Sensei Lidia Presenta ¡Ay no Susana! ¿Otra vez? Ay a ver pobrecita, esto es trabajo para barbicil Ay Susana Unicornia, por suerte siempre traigo a la mano mi barbicil Que ya te había dicho que no solo te ayuda a los piquetes de insectos O eliminar los honguitos, sino también te ayuda a la infección de heridas Como la que te acabas de hacer, pobrecita de ti Pero bueno Susana, este ya quédatelo eh Y Pinky Lovers, un Pinky Tip, no salgan de casa sin subar misil Recuerden que los queremos ver muy sanitos y súper bien siempre Corran por el suyo ¡Tri! ¡Ey Pinky! ¡Hola Ken! ¿Quieres salir a divertirte? ¡Sí, vamos! ¡Claro! Paso por ti, prepárate nena Yo soy Pinky Girl, soy quien quiero ser Fashionista, look de revista Siempre Pinky, nunca hay Pinky Si lo puedes ver, tú lo puedes ser Protagonista, siempre sé tú misma Oh, 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 oh Pinky Promise, Pinky Promise Oh, 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 oh Pinky Promise, Pinky Promise We should, we should Pinky Promise Hoy llegaron a Pinky Promise dos explosivas e irreverentes personalidades Facundo, divertido y talentoso productor, actor, comediante y conductor mexicano Popular por sus alocados personajes, ácido sentido del humor y numerosos programas El también locutor de radio ha logrado protagonizar múltiples shows como Tour Nocturno, Incógnito, Mi Pareja Puede, entre muchos otros Además de dar voz a personajes en películas como Las Tortugas Ninja 2, Un Gallo con Muchos Huevos y Rugrats Escorpión Dorado Alex Montiel, mejor conocido como El Escorpión Dorado Él es uno de los creadores de contenido más exitosos de YouTube Gracias a su show Al Volante En donde ha entrevistado a personalidades como Belinda, Tenoch Huerta, Julio César Chávez y muchos más Periodista de profesión, también ha trabajado en varios programas de radio y televisión Sin mencionar su faceta como actor de doblaje en producciones como Scooby-Doo, Las Tortugas Ninja y Bumblebee Además están por estrenar Jalas o Terrajas por Prime Video Mis queridos Pinky Lovers, bienvenidos a otro capítulo más de la quinta temporada de Pinky Promes Y el día de hoy estamos de verdad con unos personajes que hemos seguido durante tantos años Estamos de manteles largos y de verdad me da muchísimo gusto porque a uno lo conozco desde hace muchos años Y a otro personaje llevo poquito de conocerlo pero no saben lo feliz que me hace tenerlo aquí porque soy súper fan Con ustedes el día de hoy en Pinky Promes tenemos aquí a mi querido Facundo y Alex Montiel, el escorpión ¿Cómo están? ¿Qué tal joven? ¿Cómo le va? Oigan Hace mucho que no te veía Hace mucho que no se veía, no, siento que sí se ha visto últimamente Pero bueno, estamos aquí en este gran capítulo, gracias por estar esta tarde con nosotros Qué glamuroso me siento ¿Los habían pedido mucho? Me puse de rosa y él pues trae la piel rosa siempre A ver, es que siento que Fabi no No, él siempre tiene rosa Siempre está rosado, siempre está rosado Mira, sí tengo algo rosa güey, ve Pero es el detalle, un detalle Es lo único rosa que tenía, además de lo rosado que estoy Pero mira, este es un pequeño castigo durante unos cuantos minutos, es un pequeño Pero sí traje algo rosa Pero no se ve, de aquí para arriba no se ve tanto Entonces Vamos, lo que viene, lo que viene de los Pinky Drinks Ay, ya me siento parte de este programa ¿Verdad? ¿Te sientes? Sí, muy rosa Que vine sin prepararme No, la gente te va a amar, si ya te pones eso ya te van a amar A ver, vienes del radio, vienes de trabajar también, o sea No, además voy a estudiar hasta el lenguaje unicornio y todo Sí, unicorniano Que por cierto, yo siempre lo recibo con un Pinky Drink Así que vamos a ver cómo se prepara y ahorita regresamos porque está delicioso Pinky Drink Pinky Lovers, bienvenidos a otro Pinky Drink En esta ocasión les tengo una opción dulcecita, divertida y con vainilla Este es mi Pinky Candy con tequila campo azul, diamante, añejo, cristalino Y ahora sí, aquí les van los ingredientes Para esto vamos a necesitar dos onzas de jugo de limón Un poquito de refresco de cola sabor vainilla Una onza de triple sec Y nuestro estelar tequila campo azul, diamante, añejo, cristalino Para escarchar necesitaremos un poquito de algodón de azúcar Un poco de azúcar Y gliterismo Y para decorar unas rodajas de limón Y un pocotito de cartón Y ahora sí, aquí les va la preparación Lo primero que haremos es poner en nuestro shaker Nuestro tequila campo azul, diamante, añejo, cristalino Nuestro triple C, nuestro jugo de limón Y shakeamos Ya que terminamos de shakear Vamos a escarchar nuestro vaso Vamos a colocar un poco de hielos en nuestro vaso Nuestro algodoncito de azúcar Y posteriormente nuestra preparación Top de refresco de cola de vainilla Y para finalizar vamos a decorar con nuestras rodajas de limón Y colocamos nuestro popote con un poquito de algodón de azúcar Y listo, ya tenemos nuestro Pinky Candy con tequila campo azul, diamante, añejo, cristalino Está súper deli ¡Disfrútalo! Pinky Drink ¡Susana Unicornia trae sus Pinky Drinks! Siento que nos quieren canastear, güey ¿Por qué? Siento que este chupe trae Sí, sí, sí Esta es la técnica de muchos canales Me rolan un ojo para la Yulina, pero para hombres, güey Gracias, Susana Unicornia Oiga, Susana Unicornia es parte de Pinky Promise Así que lo que quiera, pedile Nada más que es muy complicado Ya después de tres de estos, ya pueden hablar con ella ¿Por qué el chupe de este güey está azul? Yo no entiendo, algo le pusieron Susana, ¿qué le pusiste? Yo creo que a ti sí te canastearon, güey Eso fue truco, ¿eh? No sé ¿Qué pediste tú? Vas a terminar revelando verdades muy... Oigan, pues que no se pierda el motivo Pero es que siento que Susana trae un crush contigo Y por eso quiere que el color de su... Yo ando entrando la onda furra ¿Cuál es esa, güey? Me quedé muy atrasado Los furros, no sé cuáles son los furros No sé qué son los furros, güey Es una comunidad que se viste de animales Pueden ser fantásticos o reales Y les gusta en todo sentido Desde tener ondita hasta tener relaciones Dios mío O sea, esos güeyes tienen relaciones de a furro Ajá O sea, es ponte de a furro De a furrito Ajá Pero si tienen colita y si tienen orejitas O sea, tipo así Sí, también O sea, obviamente tienen que ser humanos Y vestirse un poco con características de animales Perdón que me desvíe, pero ¿qué animales serían? Yo soy lobo Yo unicornio No, en ese tono ya más real delfín Pero ¿cómo tienen las relaciones de un delfín? Los delfinos son súper calientes Güey, son súper calientes y cogen, cogen Pero has de ser pésima tú en la cama ¿Crees, consideras? Porque vamos a coger ya delfín Ay, no, así tí, tí No No, güey Y aparte, aparte, ¿sabes qué serías? Un pinche pulpo, cabrón Pinche tentáculo Ay, pero igual Sí, mucho tentáculo Pero así, chiquito, pues no Claro Bueno, porque El color de para adentro Ah, sí Sí soy Siento que hay unos muy grandotes Que, güey, a la hora de ya O sea, tristeza puta Yo no, yo no soy Oigan, bueno, esperen Bueno, ya te puedes quitar tus orejas si quieres Facundo Ya, Vicky Lovers, perdónenlo Porque sí trajo un detallito rosa O un detallón Oigan, pues justamente Tenemos una Pues cada vez que hay un programa Hay un como tema Y el día de hoy es Bromear o no bromear O sea, ustedes son grandes personajes Que admiramos Que la banda que nos está viendo Seguramente también Tienen ahí Tienen ahí su fandom Y tienen sus historias Pero quiero que nos cuenten un poquito Cómo empezaron O sea, Facundo No llevas muchísimos años en este O sea, yo te conozco, güey Tenía 14 años Sí, va Y yo ya llevaba Y yo ya llevaba unos años Él hizo el show de En la boda de Hernán Cortés Fue el conductor Maestro de ceremonias Pero ve que cagado Lo que dices de que Podemos ser personajes queridos También somos personajes odiados Eso está muy cabrón Y yo creo que así empezó También un poco Mi historia en la televisión ¿Cuál fue tu primer personaje? Recuérdame ¿Como personaje? Sí Tu primer programa Telehit Sí, sí, sí No, primer programa Telehit Y con grito Luego tuviste este Teníamos un personaje Que era Soy del CEA Quiero ser famoso como sea Entonces De hecho mi gafete de Televisa Ahorita te lo enseño Estoy haciendo cara de galán Del CEA O sea, es mi mismo pinche gafete De toda la vida De cuando estaba en Telehit Tenía pelo y cara de guapo Y era porque Como que notábamos que Cuando pasabas por el CEA Siempre los que estaban ahí Como que cantan fuerte Y son muy histriónicos Para que un productor Los descubra Entonces como que Esta personalidad La llevamos a la televisión De quiero ser famoso como sea Y te acuerdas Que hicimos alguna vez Un especial con jeans En ese momento Que tú entrabas Como al casting de las jeans Yo estaba haciendo casting Y traías tu peluca Y todo el rollo O sea, pero ¿Cómo se llamaba Ese personaje? No me acuerdo Pues no sé No era un personaje Era la O sea, pero ¿Cómo se llamaba? Quiero ser famoso como sea O sea, quiero estar en jeans Pero me acuerdo que tenía un nombre La chica Ah, no me acuerdo Jennifer No, Jessie o Jennifer Ajá, sí, sí Estuvo muy cariado ¿Por qué años es eso? Noventa y siete Noventa y siete Noventa y ocho Sí O sea, yo entré a TeleHit En noventa y cuatro Y yo entré Estaba en la primaria Si te creo, güey Y era la época Donde entró TeleHit Con un montón de programas Sí, TeleHit El Calabozo El Calabozo Oye, el Calabozo Estaba muy cañón, ¿no? Sí Pero bueno Alex, ¿Tú cómo comienzas? O sea, literal Fue con tu hermano Hiciste una cosa ahí Con Gabriel Sí, mi carnal Digo, él estaba haciendo Prácticas profesionales Yo ya tenía un rato En televisión Lo primero que hice fue En Planeta 3 a Chaleco En el 2004 O sea, yo lo marco así Porque fue la primera vez Que me pagaron Todo lo demás Lo hice gratis antes Y ahí O sea, ya habías hecho cosas Pero de gratis Sí, de prácticas profesionales Pero pues así se empieza ¿Estás de acuerdo? Sí, lo primero que hice fue Espacio 2004 Y trabajas con Miguel Ángel Fox Así te quedas toda tu vida Es que soy un padrón Y cargando cables Y toda la cosa Lo primero que hice fue Ese espacio 2004 Con Loret de Mola Ajá Y en Monterrey Y ahí yo te entrevisté Como de las primeras entrevistas Porque era como Un encuentro De todas las áreas De Televisa Y muchos invitados especiales Desde políticos Hasta conductores Cantantes Futbolistas Todo Y entonces ahí estaba Haciendo entrevistas Y me quedé fijo En el programa De Videgaray El Estaca Que era Planeta 3 Ahí te descubrieron Ahí sí Yo entré por un concurso Que me quité la ropa En Reforma Con los encuerdos De los 400 pueblos Me quité la ropa Yo estudiando periodismo En mi tercer semestre Y después me hicieron casting Y ya me quedé Oye, te dejo un detalle Muy cagado Conozco güeyes Que iban con este güey En la escuela Y dicen que era Muy buen alumno Que era súper clavado Buen estudiante Ajá De que todo Se clavaba En la universidad Buen estudiante Porque me encantaba O sea, me encanta Lo que hago Tal vez en la secundaria En la prepa Igual no era de 10 Pero pues ahí la llevaba En la universidad Sí era un matadazo Porque me fascinaba Entonces Estudié periodismo Sí, estudié periodismo Y actuación Y doblaje Y todo ese rollo Pero Ya cuando estaba ahí Sí me apasionaba cañón Y muchos En mi universidad Por lo menos Había mucha gente Que estaba ahí Nada más porque no tenía de otra Porque le dijeron sus papás La mía también ¿Cuántas historias hay así? A ti si no te gustaba la escuela Igual que a mí Sí, no, nunca Nunca fuiste así muy Ah, tú tienes cara De que eras de niña de 10 ¿Sientes como niña de 10? Sí O sea, tu color favorito Es el rosa Niña de De plumas de colores Ajá, sí, sí Cada cosa la apuntas Con un diferente color Eso sí Eso sí Las portadas ¿Se acuerdan que los cuadernos Tenías que hacer la portada Del cuaderno? Sí, no serían puros Yo hacía Yo no hacía O sea, hacía osito O sea, como muy cute O sea, siempre sí fui muy así Pero güey era lo único O sea, cuaderno perfecto La mochilita Todo el tema O sea, lo tuyo era puro físico Así Sí, puro así superficial Puro superficial Ajá Pero ya a la hora de la ejecución Todo mal Así 5, 5 No, sí, fui muy mala alumna La neta ¿Con qué propiedad saliste de la prepa? No güey, mal 7.5 Madre No, sí, fatal güey La prepa es como 8.5 Te digo que ahí mediano ¿Y tú? Seguro Yo no termino No se acabó la prepa 7, 7 de promedio Abierta 7.1 Híjole güey Es que mira, para mí ya tener 8 de promedio Ya me daban premio ¿Sabes? O sea, ya mi familia de qué Pero es que a ver Mira, qué oso Tú empezaste a trabajar muy chavo, ¿no? Y a ganar dinero O sea, sí, ya bien No era como que tuviera la necesidad Bueno, pero igual ya empezaste a los 9 años También, pues tú también Pero pues no, uno tenía que cumplir con O sea, los papás te decían A ver güey, haz lo que quieras Pero por lo menos acaba la Por lo menos acaba la prepa, ¿no? O sea, ya lo que quieras estudiar Pues ya es tu rollo Pero sí era como muy noventera esa parte Sí O sea, los papás eran muy así Y son, digo, yo no sé cómo seas como papá Pero a mí sí me aquejan las ideas liberales de Hijo, es que ahora la escuela No necesitas necesariamente irte a una escuela Con horarios y con esas materias Puedes hacerlo en tu casa No puedo decir, yo tampoco lo entiendo Cosas distintas Cosas que sí te sirvan Ajá No, y aparte hay un chorro de tutoriales en YouTube Y toda la cosa Entonces, pues uno ya dice La pandemia La pandemia cuando vimos O sea, cuando yo empecé a ver las clases De muchos de mis sobrinos y amigos E hijos de mis amigos Pues decías, güey ¿Neta esto le están enseñando? O sea, sí podrían aprender mucho más fácil Este, con un tutorial Oye, mi respeto neta a los papás en pandemia Y quiero un aplauso grande Porque ya que estamos tocando el tema Te hicieron cabrón, eh O sea, poner el pizarrón Armar un espacio de casa O de tu hogar Para poder hacerla de maestra Y así, está cañón ¿Tú quieres tener hijos, Alex? Yo tengo dos hijos Ah, ¿tienes dos hijos? Uno de seis, uno de once No, no, pero tuyos O sea, que... ¡Ah! Tuyos, tuyos, tuyos O sea, sí mantengo dos Por lo menos Oye, quiero tu broche de Chanel De Donita como con chispas ¿De dónde es eso? De los Simpson Tengo una duda ¡Increíble! ¿Qué es mejor? ¿Traer solo un detallito rosa O darle un pinche brochazo A tus tenis Bien culero así? Perdón, pero esto Oye, ¿los pintaste? Jeremy Scott No, esto los hizo Jeremy Scott Pero les dio un pinche brochazo Pues eso, es su problema Vio en YouTube el tutorial De cómo rosificar unos tenis Oye, es tan padrísimo ¿Tú tienes uno, Susana? ¿O quieres unos? Hay muchos tomasoles ¿No te escucho, Susana? Ok Wishu Ah, Wishu Ya con groserías y todo Oigan, a ver, cuente Regresando un poco a lo que hacen O sea, desde que estaban chavos Les gustaba echar bromas Eran el alma de la fiesta En la escuela los amaban Por hacer los chistes más pesados Yo me acuerdo que Hacía bromas de cámara escondida Sin cámara O sea, hacía pendejadas De nomás para ver qué pasaba O sea, llegar a restaurantes Y hacer un happening Con mis amigos Y ya irme Y cagarnos de risa De lo que había pasado O en Villa Olímpica Donde vivíamos Hacíamos mucha estupidez Como tocar los timbres De abajo Y decir que el edificio Se estaba quemando Para ver cuánta gente salía ¡Ah, yo estoy estudiando el edificio! ¿Y si sale la gente? Obviamente salía todo el mundo Y salían nosotros ¡Ay, esto es cargadísimo! Vamos a hacerle ahora otro edificio O sea, pero sin cámara ¿Pero y qué te hacían? O sea, ¿y la gente de ahí? ¿Los vecinos no te querían correr? Es que la magia de una estupidez Es que no sepan quién es el autor O sea, nunca nadie se enteró Que tú eras el... ¿Cómo se llama? No, el que ejecutaba las malades Sí, hay algunos Pero son los que debían de saber Quién era el genio detrás de la... El autor intelectual El autor intelectual Cuando me pusieron una cámara Fue como ¡Ah, es lo mismo! Nomás que ahora alguien lo va a grabar Pero era como Era natural Salir a hacer estupideces Con bombas Con caca Con repartidores de... ¿Aventaste huevos seguramente En algún puente periférico O una cosa así? No me... Todas esas estupideces Las hice, las revolucioné Me arrepentí porque vi que estaban muy peligrosas Dejé de hacerlas Inventé nuevas Hasta que ya se volvió rating Y hasta yo creo que El hacerlo profesional Hizo que ya no lo hicieran En la vida En la vida real Que luego me dicen Ah, pensé que eras más desmadroso Y digo Oye, ¿quién era tu partner in crime? O sea, ¿a quién agarraba siempre? O sea, ¿tenías un mejor amigo? O algún hermano Vecino Que dijeras Güey, este es... Tenía un vecino Que era como Cinco años más grande que yo Y ese güey Nos pasaba unos tips muy cabrones Siempre hay Nos pasó Ponle una llave Para abrir las puertas del elevador Entonces abrías la puerta del elevador Y te subías en el techo del elevador O sea, como de... Y lo manejabas como bombero, güey Y atorábamos gente Y les apagaban la luz Y los asustabas y todo Hasta que un niño se meó Ay, no Sí, güey Ahí te digo que ahí fue donde dijimos No, esta broma es esta muscular Está muy pasada Vamos otra Es que ahí es el ejemplo Si eres bueno en algo No lo hagas gratis Ya después Sí, eso es muy cierto Llegó a la televisión Y ya lo monetizó Yo también Obviamente También crecí en esa época En donde era tele y tele Y que no podías Otra forma de compartir con el mundo Lo que hacías Y sí empezaba a grabar Y yo con mi producción de tres pesos Con mis camarotos todavía Las escondía en el baño Apuntando hacia... ¿En México? No, obviamente hacia... Donde no era tan inmersivo Para ver Y bueno, no sé si fuera tan obvio Pero el punto es que sí hacía ese tipo de cámaras escondidas Y bromas Y bueno, poníamos... Híjole, lo más vandálico que hicimos Era poner una paloma Ya sabes, en estas cabinas antes de teléfono De las palomas de cuentas De las palomas de cuentas En las cabinas telefónicas Esta es la Datel ¿Te acuerdas? Que metías una tarjeta para hablar por teléfono Poníamos la bocina La paloma Y cómo se escuchaba Como bomba atómica Sí, güey, porque estaba todo en salud Obviamente lo hacíamos en hora Además, ¿por qué los niños teníamos acceso a explosivos? Yo lo entiendo Es la segunda historia que escucho esta semana De alguien que puso palomas O sea, literal ¿Cómo ponías palomas? Palomas, cañones, mariposas Luego salieron unos de TNT O sea, ya no traían pólvora Ya traían dinamita Ya no estaban más cañones Obviamente Y ya sabías dónde Si era Enfrente de una iglesia Una puertita Tocabas y salía la señora Con un chingo de cohetes Y decían ¿Cuál va a querer? ¿Cómo van? A los niños A mí me vendían cohetes Pero ya Dañitos O sea, y tú empezaste a hacerme Un poco más sensato O sea No me refiero a no hacer bromas ¿Cuánto te va a ser sensato? No, pero tú ves que no hacer bromas No sé cómo decirlo Ustedes hacen bromas Pero ya entienden Que de pronto hacer una broma También lleva consecuencias Y hay una responsabilidad Pero eso lo entiendes Como a los 43 O sea, pasó un chingo Ese güey le faltan dos años Yo ya lo entendí Tú ya agarraste Si estás en la orillita De que no pase nada Le sigues Ya cuando Cuando ves que estás así El poste Ya sabes A mí me pasó Por ejemplo Con los cohetes Que una vez Aventando cohetes Uno se cayó Abajo de un carro Y un pinche cuetote ¿Y explotó? Y explotó No, nada más el cuete Es que eso siempre me da miedo No mames De hecho Fue famosa la historia San Juanico Este pendejo Pero cuando pasó eso Dijimos güey Ya no hay que aventar cohetes Para allá güey Hay que buscar una calle Más amplia Porque se nos va a ir Para un lugar Yo te he dicho A contar Cuando dejé de aventar cohetes Pusimos un cohete Mamoncísimo En el edificio 10 Digo en un edificio Y dijimos Ya se cebó esta madre Entonces venía llegando Mimi Que era la maestra de piano Ah, yo pensé Que era Mimi la de Flans No, no, estaba No, ojalá Porque Mimi estaba Era bien señora Estaba bien señora Mimi O sea Si estuvo Si estuvo muy ojete Y explotó Esa madre Como cuando ella venía Como a 50 metros del edificio Y volaron los vidrios De la puerta del edificio No, no Le llegaron a los pies Pero si ella hubiera estado 20 metros más adelante Los vidrios le hubieran volado A la cara Y nosotros no teníamos idea Que una Que un cohete Adentro de unas escaleras Iba a ser el impacto Que iba a volar Los vidrios del edificio Como bomba Nunca te lo imaginas Y como que de morro Pues dices Ah, va a estar bien chistoso Se van a espantar Podríamos haber sido Unos asesinos ¿Viste el efecto mariposa? No, no Ni en ninguna casa ajena No En efecto mariposa pasa eso Que justamente unos niños Ponen una Una bomba Una paloma O un cohete Adentro de un buzón Llega una señora Con su hijo en brazos Abre Y pum Y todo lo que deriva Ese momento en su vida Afecta la vida De todos los niños Y entonces bueno Eso ya le meten Ciencia ficción De como si regresas En el tiempo Y quitas ese elemento Como la vida De todos los demás Hubiera sido distinta Ay sí Me gusta mucho Pongan atención Un aplauso Dentro de todo Están siendo sensatos No pasó nada Pero imagínate En un mundo alterno En el universo de Facundo Oye pero a ver Eres un convicto ahorita Sí wey Eso fue una cosa Que ustedes hicieron Como conciencia En la medida de lo posible Pero a ver Alguien los agarró Porque tienes que ponerle Un sillón Alguien los agarró Alguien O sea tuvieron repercusiones Sus bromas O sea realmente De que no sé Que la policía O que no sé Los denunciaran A mí lo único Que me pasó Con la policía Y era una broma Muy tonta Arrancábamos La publicidad De los políticos Y la Y la Le poníamos Como bigote Era una cosa Muy tonta Pero Si era Es un delito Federal Si es un delito Porque si hay personas Que ponen a otras personas A arrancar la publicidad De los otros políticos De la competencia Para que no Se vea en las calles Claro Y nosotros Lo hacíamos así Mi papá es abogado Mi papá Ha trabajado O trabajó mucho tiempo No, o sea ¿Ese es Montiel Que estudió? Sí Bueno, de hecho Yo también Mi papá es abogado Tú periodista Yo soy periodista Pero entonces Conocían la casa A mi papá Y nos fueron siguiendo A mi primo y a mí Y nos metimos Obviamente a mi casa Y entonces ya le hablaron A mi papá Oiga, licenciado Ahí sus hijos O su hijo Y su sobrino Están arrancando Estos pósters Y eso es delito Entonces díganle Que no lo hagan Y nosotros Obviamente no lo hacemos Con ninguna mala intención Más que ponerle Un poco de arte A los fotógrafos Un poquito más divertidos Y luego los volvíamos a pegar Porque eso era lo chistoso Claro, sí, sí, sí La travesura concluía Cuando lo colgabas Ya lo veías así De que este fue mi arte Yo era Vansky A nosotros sí nos cacharon una vez Aventando globos de agua Desde el piso 8 No sé si tengan idea De qué sucede con un globo Cuando cae Cualquier objeto Con agua O sea, un globo de agua Desde el piso 8 Se vuelve una piedra Y nosotros no sabíamos Le queríamos pegar a la gente Entonces le dimos un ciclista Y el ciclista vio De dónde estábamos aventando Y nos fue a tocar Y súper buen pedo Porque nos dijo No, vengo a madreármelos O sea, nomás quiero que vean Lo que le pasó a mi bicicleta Para que sepan Que su travesura No está tan cagada Están chistosos Entonces nos asomamos acá Por el de este Y nos enseñó Su bici Estaba destruida Pegó como justo Al lado del volante Y el tubo Se había doblado Estaba toda madreada La bici Dijimos No mames Aventar globos de agua Puede ser mortal Y juntaron sus domingos Para pagarle la bicicleta No, la neta no El güey ni nos la cobró Ni nada Lo único que quería Es que ya no hiciéramos Esa pendejada Nosotros escupíamos Exacto Ay, no los escupí Cambiamos al papel mojado Los huevos Cambiamos a papel mojado Mira, los huevos todavía, ¿no? O sea, huevos Hacen a estar huevos, ¿no? Huevasos O eso solamente tu hermano Esposo Daniel Díaz, ¿no? Tu hermano aventaba huevos, ¿no? En el puente de... ¿Dónde eras? Güey, pero también Si te cae un huevo mal Sí Es una fiebra Sí, no, sí Oye, pero a ti te agarraron Ahorita en Catar, ¿no? Una cosa así No, en Catar estuvo muy leve O sea, sí he tenido problemas Con la policía Pero ¿por qué te agarraron exactamente? Cuéntale a los Pinky Lovers Te dio miedo Catar Andaba muy... Porque además llevaba látigo Así que... No, mami Deja tú eso, güey O sea, yo a todos los lugares Me llevo algo de souvenir Desde aquí, ¿no? Claro Algo de acá Alguna cosa divertida A Catar no, güey A Catar sí dije en él, güey No, y te agarran ahí Sí, no me vaya a pasar acá Al ser la historia Yo nada más por... ¿Pero qué te pasó allá? Por periodismo compré alcohol En un duty free Por periodismo, dice No, sí Pero... Por mero periodismo Esto también es periodismo, salud Salud Que no se pierde el motivo, oigan Tú ese como que ese No sabemos ni qué traes ahí Tómate del bueno El que te preparó, Susana Y sí me quitaron el alcohol O sea, ya ves que se hizo viral El güey que lo llevaba en la mano Tiene razón La única forma que te cachaban algo Era a través de la máquina De los radios X O sea, si tú lo llevabas aquí No ha pasado nada Si traías las cosas en la mano Nadie te cateaba Ni nada Si te las metías No sé, en alguna bolsa Tampoco Ay, sí, si te las metías En alguna bolsa Ni no sé, o sea Lo que se metió con un condón ¿No es como lo dijiste? Sí, hay unos que sí, ¿no? A ver, pero cuenta la historia No, es que en Qatar Llevabas alcohol en un tampón En Qatar, la neta, no estuvo nada complicado O sea, la vez que se agarró la policía Nos dio la razón a nosotros Como que la escala de quién vale más en Qatar Está muy clara O sea, los Qataris son jefes Los Qataris le pueden decir algo al policía Y el policía se cuadra Porque los policías no son Qataris Ningún Qataris trabaja Los policías son de Pakistán De la India Este, de Turquía Son como staff Ajá Ok Son staff O sea Los ves ahí Y no Apenas Casi no hablan inglés Y los que veas en bata Esos son los chingones A esos güey Si no les puedes hacer bromas pesadas A los otros sí Y todos están de blanco Y entonces cuando nosotros Le hicimos una broma pesada A un güey Llegó la policía Y le dijo Güey, pero es que estos güey Son acreditados de prensa Y tú eres egipcio ¿Qué quieres que te diga güey? No nos vamos a poner al pedo Con estos güeyes Porque a ti te molestó Que te lavaran el vidrio La policía regañó al egipcio Por armarnos la de pedo a nosotros A lo que dijimos No mames Tenemos Y le lavas el vidrio Tampoco es como que Y le lavé el vidrio Exacto No era tan grave Lo que sí es que no puedes llegar A aventarle un bote de agua A un Qatarí Y si te metías en problemas Ok Y te pusiste a limpiar vidrios Y toda la cosa ahí Pues hicimos uno Todo estupido Ya luego queríamos hacerle bromas A los Qatarís también Pero Ya no se la Ya es como una broma Que va creciendo de a poquito Lo que hiciste que llegabas Con el maletín Estuvo muy cagado Al de llegar a hacer negocios Con los Qatarís Porque a ver Digamos que la actividad principal Por lo menos Lo que yo alcancé a ver Que se divertían Era así en una zona Haz de cuenta Como la zona rosa Polanco Llena de restaurantes Uno tras otro Veías un friego de gente De blanco O sea como uniformados Pero sabías que eran Qatarís Y todos sentados Comiendo Tomando algo Café y pastel De hueva Todos Nadie se reía O cuatro morras Por su lado Pero Este wey Déjame nada más Hacer ese contexto Si había una silla Libre Llegaba y se sentaba Como si fuera A tener una junta Como que ya había sentido Y venías diciendo No, no, no Porque ahí se iban a dar cuenta Que yo no era Que era falso Pero llegaba de traje Y les decía Ya está todo listo Para el negocio Estoy listo ya ¿Y hablabas español? No, en inglés En inglés El chaquetón Pero sí Mojamez ¿No? Sí Sí soy Mojamez Le sacaba un contrato Así cabrón Ya está Los 20 millones de dólares Se transfieren En cuanto firmes El negocio está listo El serio Y los demás así de Ajá Se putaban Primero ni la entendía Porque no habla bien Son súper gruñones Aparte No, eran muy pedo ¿No? O sea Trataban de entender Si es una cultura Totalmente distinta No nos entendían Nuestro pedo En ningún sentido Imagínate yo Con máscara en el estadio Afuera También era como Este Nada más se reían Un poco O sea Sí fue un choque cultural Sí es muy distinto Es que los chistes Son diferentes De entrada ¿No? O sea Los términos y todo No sé si hay un programa Por ejemplo No sé si existe un programa En Qatar Que hagan bromas No, exacto O sea No sabemos ni siquiera Si se ¿Cómo? ¿Pero por qué broma? ¿Y quién se está riendo? Ah, ¿qué es una broma? En Qatar ¿Qué es bromear? Ah, necesito O sea En Qatar No hubo problemas así Graves con la policía Ni tampoco contigo No, yo Digamos que donde me enfoqué Era pues con los latinos Con los mexicanos Que pues ya Yo solito Poniéndome la máscara Con la voz Y los gritos que doy Pues este Llamaba la atención Y ahí llegaban La chamba Una máscara que tengo Una máscara que tengo Es como Jaime Duende Pero más chiquito Y ya Chava relajo Y si se me viralizaron Varias cosas Estuve como haciendo Testigos de lo que sucedía Por ejemplo Había un argentino Que Te platicó Delia Estaba junto a la novia De Facundo Un argentino Que se quería En un partido contra México Le empezó a gritar A una chava Así en la cara Pero O sea Agresivo Súper agresivo Obviamente no le gritó A ningún hombre Fue y le empezó A gritar a una chava Y entonces yo ya empecé En mi escorpión Y empecé a decir A ver Este Si muchos Para decirle a ella A ver si le dices Alguien Y lo grabé Lo subí Y se viralizó Por todas partes Sí Porque lo que estamos diciendo A ver Hay formas de ganar Hay formas de perder Hay que saber perder Pero también hay que saber ganar No porque ganaron bien Perfecto Pero de eso A ser agresivo Qué lástima Que nosotros no sabemos ganar Porque nunca nos ha pasado No sabemos Pero cómo sabemos Perder Pero cómo sabemos Para perder Si somos chingones Oye Sus bromas Han cambiado de antes Ahora O sea Ahorita ya El humor ha cambiado muchísimo O sea Antes podías hacer Cualquier tipo de bromas Y no te cancelaba La gente no se ofendía Sabes Como que no era tan personal Ahorita ya las cosas Como que ya uno los toma personales Y la realidad es que no Es sentido del humor Es diversión Es comedia Cómo les ha cambiado De un antes y un después Yo por le veo Capítulos de Jaime Duende Güey Es que Jaime Duende Era que terrible Una no me acuerdo de ellos O sea Los veo Era terrible Como si los viera por primera vez O sea Como que estuve pedo Cuando los hice Si los llamaste drogados En realidad no Pero fue hace tanto tiempo Que ya Con un churro Y veo a esas mamás Y digo No mames No puedo creer Que esto salía en televisión Güey Salía en televisión Aparte tú estabas De que canal Televisión abierta Sí claro O sea güey Diez de la noche Y la gente se quejaba De que Televisa censuraba O sea me decían Es que te censuran mucho No mames Hoy es más fácil Le echarles madre Espérate 15 años Para que vean A ver Estamos hablando de una época De la televisión Cuando se empieza a hacer comedia Que lo más teto En ese momento Cuando lo revisas ahora Como la familia peluche Ah la familia peluche también Consuelo y Eugenio Venden un riñón De Regina Blandón De su hija Imagínate De Vivi De Vivi Y entonces Si le haces eso ahora Pues no es chistoso Y es súper cancelable Pero en ese momento Eran súper fresas Y era lo más teto Que había En el canal ¿Y cómo lo haces con el escorpión? Yo también le tuve que moderar Sí sigue Rayando en el acoso ¿Sabes qué cambié? No, no Eso siempre ha sido consensuado A ver Tú lo has vivido Cuando llego contigo Siempre Siempre Existe como Una regla no escrita En la que nos tiramos La onda y jugamos En la que el escorpión Te va a agarrar la mano Es que yo tengo que hablar Con el escorpión Porque yo tuve No, es que no No cruzas líneas Yo tuve un amorío Con el escorpión Pero es que nada más Deja que llegue Porque lo quiero contar Pero sí tuve un Perdón Danny Days Lo siento mi amor Ya sabe, ya sabe Ya sabe Es que ya le conté Pero aparte también Bueno, pero el escorpión Sigue rayando En el me van a cancelar Uy, casi plataneo Sabes que cambié Uy, casi plataneo O sea, el escorpión Está en el casi plataneo Plataneo, plataneo Sabes Plataneo, Luis Palabras O sea, antes sí Incluso los títulos Ya no dices pobre Ya no dices pobre Ahora dices Ya no dices Gordo Con poco riqueza Porque ya Porque ya bajé de peso Ajá Antes entre más Palabras grotescas Y culeras usabas En los títulos Era más fácil Que le den un play Es verdad O sea, YouTube Y ahora no Sí, lo que quieras Mil cosas así Tenga tu mano No, no Pero dilo fuerte Se despertó recto Facundo Alguna vez de su vida No, alguna vez no Facundo es un pendejo Que chingas Y la gente le daba play Y le da Y ahora Obviamente el algoritmo De YouTube Hace que eso Ese contenido Se quede abajo Que no lo vean Y te castiga También la monetización Sí, te castiga monetización A mí me empezaron a decir Y me empezaron a desmonetizar Videos porque me decían Usas muchas groserías Huevos Sí, a mí me decían Alguna vez las groserías En este video Pero a ver Yo en mis juntas La palabra Vergui O sea, pero ya sé La palabra original O sea, esa Por ejemplo Hubo capítulos Donde había gente Invitados Que lo decían Y lo decían Y güey era de No lo podemos sacar Y decíamos Güey, ¿qué está pasando? Claro Tuvimos que empezar a O sea, yo preguntaba A desorganizar las cosas A castrar Yo preguntaba A ver ¿Cuánto es muchas? ¿Cuánto es muchas? Si hubiera una regla clara De decir Exacto Cinco son muchas Mil son muchas Cien son muchas Si me dices que diez son muchas Pues de idiota Digo once Exacto Entonces Pues dígame la regla Y ya de repente me dijeron En algún momento ¿Sabes qué? No digas groserías En el primer minuto Y ya con eso Así de Absurdo Ah, en todos lados funciona así Ah, es muy bueno que me dijiste Entonces, bueno Trim Trim Exacto Y ya Yo empecé a cambiar Algunas palabras Porque también el escorpión Ya es un chiste Contado durante más de trece años Que no necesito usar Una palabra tan fuerte Tan grotesca Para agredir Exacto Para ser sarcástico Y hacer humor negro Y entonces ya nada más Agarro las musletillas De pinche, 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 pinche Pinche, pinche Para todo Pero si te cuidas Y ya O sea, ahorita si te estás cuidando De no ser cancelado O sea, sí Tengo reglas internas No pareciera Pero por ejemplo Cuando está involucrado algún niño Pues por el hecho de ser papá Digo, a ver güey Cuando hay un niño enfrente de mí Nunca voy a decir una grosería O si estoy criticando un video Nunca voy a decirle nada a un niño Sino a los adultos O a los papás que lo grabaron Que mandaron poner al niño Sí Sí, pues porque siempre hay un adulto Detrás de una afetada de ese tipo Claro ¿En tu caso funciona lo mismo Por tus hijos? Pues es que yo ya no hago Esas cosas, la neta O sea O sea, pero no hay un momento De tu vida Donde hagas al Comparado con las mamás Que hacía ¿Te acuerdas que nos dijeron En Monterrey Así que me decían Güey, eres súper desmadroso Te sigo por Por toda la irreverencia Que tienes Facundo Me encantan tus videos De deporte y de ciclismo Ajá, sí Ya súper sed Sí, ahora resulta Que es el ejemplo ¿Sabes qué me siento? Como rockero Que se drogó demasiado Y ya te estás en Rehouse Y se volvió vegano Después de Rehouse Y hace yoga Y ya come a cabo Ya súper healthy O sea, ya pasó el retiro O sea, de plano Ya dejaste de hacer Absolutamente todas estas cosas O sea, no habría un regreso Por ejemplo, Jaime Duende Te digo por qué, la neta Porque como ya lo hice Ya no me llama la atención Volver a ser Jaime Duende O volver a hacer cosas Jaime Duende lo hacías en tele Ajá No lo hacías en YouTube Lo hizo con el escorpión Ahora un día Por eso Salió un pedacito Pero imagínate tener tu canal Y que digas Jaime Duende Y todos tus personajes Estaría cabrón Le da hueva Me da hueva Exacto O sea, sé que jalaría Pero me da hueva Meterme a hacer Que lo hagan ellas O Jaime Duende Ay, me encantaba El que lo hagan ellas O sea, ya ¿Qué pedo con eso, güey? Estaba muy chistoso eso Sí, estaba muy cagado Mejor que lo haga la poni Me regañaba Digo la unicornia ¿Tu mamá? ¿Tu mamá te regañaba? Mi mamá me regañaba De que lo hagan ellas Y a la fecha Mis hijas me regañan De que lo hagan ellas Y de Jaime Duende O sea, cuando hay una discusión Cabrona Terminan diciéndome Por lo menos Yo no me gano mi dinero Siendo un indigno Y maltratando a la gente Ay, no, güey Cállate Que con eso pago tu colegiatura Lo hicieron estudiar Y le avienta billetas a la cara Así Ya entró el unicornio Pero bueno, Susana, gracias Pero por algo O sea, un poco de esto Lleva una colita, unicornio Un poco Un poco de lo que hablan Y de toda esta trayectoria que tienen Los llevó a unirse En un proyecto que tienen ahorita Cañón Que ya hemos visto mucho de su publicidad Pero cuenten de qué se trata O sea, dónde se conocieron O por qué salió el trim Se llama Jalas o Terrajas Y es un proyecto Pues que deriva un poco De estar en este mundo De Prime A través de LOL Y de repente Como que El escorpión Se llevó muy bien Con la gente Que estaba por allá Y me dieron chance De proponer una idea Y dijo Voy a hacer lo que siempre he querido Trabajar con Facundo ¡Ah, eso! O sea, se conocen A través de LOL No pudo Eugenio Derbez No pudo Machapar No pudo Machapar No, este A través Nos conocimos ¿Cuándo nos conocimos? ¿Cuándo tú tienes registrado? O sea, de conocerse Conocerse bien Alguna vez El primer video que hicimos En YouTube Fue porque estabas haciendo Un doblaje, ¿te acuerdas? Que llegaste con el escorpión Que estamos hablando Del 2013-14 Ah, claro, güey Como que me explicaste Mi personaje va De no sé qué Sí, sí Y este güey Pues echa mucho desmadre también Y entonces le puso el pedo A el escorpión Y yo a él Me boquitió Me boquitió este culero ¿Pero real? Sí, pero estamos Recordando A Sergio Sende A Sergio Sende Ah, ok, ok, ok Vale la pena Momentos turbios ¿Qué tal morado? Te va a dejar la Entonces digamos que Digamos que Facundo Tuvo idea de mi presencia En la vida En ese año En el 2014 Y nos hemos topado A lo largo de la vida Hemos hecho dos, tres videos Hicimos doblaje juntos Para las Tortugas Ninja Ah, Tortugas Ninja 2 Sí Está ahorita en alguna plataforma Para que la vayan a ver Debe de estar en Paramount Ay sí, vayan a verla Está padrísima Y el punto es que Pues siempre nos hemos Como llevado bien Cada vez que Son de esas amistades Que igual no te ves diario Cada fin de semana Pero sí va a tus cumpleaños Pues va a mis cumpleaños O sea, en la vida Como social Ya parte ya de De amiguis Ya se llevan más O sea, se empezaron a llevar más Sí, nos empezamos a llevar más Y sobre todo Pues cuando trabajas con alguien Ya nos mandamos chismes Por Whatsapp Ya me acabó este pendejo No mames Qué triste rap Se acabas de hablar No, hombre Ay, invítenme a mí a las fiestas Invítenme a mí El punto es que Soy buen elemento Imagínate La última fiesta Terminó Soy buen elemento Terminó intercambiando Camisetas con un rapero Con el Darius Así Él se puso la camisa del otro Y al otro le quedaba así Super abogado Con liguera Y yo todo tumbado Era como así La camisa de ese güey Exacto El punto es que Llegamos a ese A ese lugar En el que El punto es que Yo necesitaba trabajo Y ese güey me rescató Porque yo estaba Sin poder pagar Este Mi pensión Y dijo Güey Te voy a sacar del agujero Porque le están cobrando La pensión De muchos hijos Que nadie conoce Te voy a sacar Del agujero Ven este Hacer mi patiño En mi programa ¿Y cómo se organizan? Tú tenías la idea Tú hiciste la creatividad ¿Cómo viene? No, yo soy su empleado Te digo O sea, era idea De este güey Ahí entro de productor Y de talento Como Scorpio ¡Qué chingol! Oye No, y se notaba cabrón ¡Cállate! Finche camerino De este güey Ese güey iba en Suburban Viva en un tida Así Con todo su estafa Así Todos valiendo madre Apretados así Ajá Mi camerino era así Una pinche carpa Y el de este güey Era aire acondicionado Nos metimos a la selva De Chiapas Fuimos a Monterrey La selva de Chiapas Está cabrón O sea Varias locaciones Bien chidas Y al final del día Hubo muy buena química Porque también El rollo Lo que yo quería Es que el escorpión Tuviera un rival En el que Pues los dos Pudieran estar peloteando Y pues bueno Facundo es un viejo lobo de mar Y se armó Desmadre cabrón De la pelotiza Porque todo lo que van a ver Si es de a de veras O sea Si nos estamos esforzando Por ganarle el uno al otro ¿Quieres ver algo indigno? A ver Déjame decirle el contexto Nada más Hay castigo Cada vez que alguien Ganaba un reto Castigaba al otro Castigo físico Y uno de los retos Que yo pude ganar Es algo indigno ¿En qué derivó? No espérate No es esto lo indigno O sea Esto si está Obviamente no No me asusta tampoco A ver Ve esta indignidad Guay Ya lo hicieron así Échale babita Para que se compruebe O sea Si es real Te enseñaría más para acá Porque todavía me Me aventó unos Me aventó unos Un tatuaje De la máscara De la escorpión Eso es lo más cerca Al sexo que he tenido Hace como dos meses Hace Hace ¿Sabes cuánto? Hace que no lo tocaban así Casi te incendias Con mi saliva Y luego Te traigo unas rayas En la nalga De que este güey Me tatuaba Y se le iba la mano Sin querer Porque me tatuó Arriba de un Este Microbús Y le hice un lunar Así de María Félix A ver ¿Lo podemos ver? Es que ya está en la nalga No importa Ya está muy pinky La zona Es muy censurada Pues sí Pero no, volteate O sea, volteate para allá Pero no sé dónde esté, güey O sea, ya tenías Aquí está Es un súper puntito A ver Pero parece una espinilla Es peor Aquí está Es peor porque parece una espinilla Entonces imagínate Como que Pinky López Parece espinilla La verdad Ya me ha pasado Que estoy acá Me empiezan a apretar Y yo, ¿qué? Es que tienes algo aquí No Es un recuerdo De que el escorpión estuvo Qué química Y así como ese Y así como ese Hay otros castigos Igual de indignos O sea, entonces quiere decir O sea, para que los pinky López Entiendan ¿En qué consiste? No, ya le creció Ya le creció Que a Lele Lo había depilado así Pero sangre El güey quedó así Pero con cera Cabrón ¿Y él es muy peludo? Ay, pues el peluche En el estuche No te acuerdas, Carlita Ah, sí, güey Así de Papá Y tú lo depilado Ay, no manches No, está cabrón Dos días después de esto Pues fue divertido Aunque fue un poco Agresivo Un poco sangriento Yo creo que para nosotros No es tan divertido Como para el que lo vea Porque Creo que si Algo tenemos en común Es que Nosotros cicatrizaremos Pero el rating Perdurará por siempre ¡Eso! Hay cosas Muy indignas En ese programa Pero Pues ya que estás ahí Pues ya lo haces O sea, para poner en contexto A los Pinky Lovers Que nos están viendo Su programa es Un poco de hacer Estas como Retos Entre los dos Retos extremos Y el que Retos extremos Y cualquiera que pierda De los dos Se avientan un castigo Exacto Indigno Mutuo Pero ustedes Ustedes lo tienen Que realizar O sea, tipo La tatuada ¿Tú le hiciste El tatuaje? Sí, sí, sí La de Pilar Yo lo depilé O sea, siempre tienes Que usar tu mano Para hacer el Pues sí, porque es El placer Y el privilegio Que vas a tener De castigar a tu compañero Por haberle ganado Ok Si no fuera suficiente La indignación Que tiene de haber perdido Pues ahora También lo castigan ¿Y cuántas temporadas Vamos a poder ver O cómo funciona? Pues hasta ahorita una Esperemos que Nos aprueben la segunda A ver si te encuentras Otra víctima ¿Y en dónde lo pueden ver Antes de irnos ya A los Pinky Lovers En Prime A través de Prime La pueden ver Y cada episodio Tiene una celebridad Invitada Esperemos que para la segunda Temporada Invítenme Pinky Lovers Pámonos aquí Para que me inviten Porque ellos nos ponen Los retos Yo soy súper extrema Así de Pinky Y nos lo ponen Con toda la hazaña del mundo Imagínate que un día llega Lorena Herrera A poner un reto Obviamente Y que te odia Con todo Hermano Me odia pero me ama Si sabes que vino aquí ¿No? Si vino Si dijo cosas de ti ¿De mí? Si Unas cosas buenas Va a decir de mí Que eras niña Yo creo que eres Su mal necesario ¿No? Algo así Que tiene vagina Dijo Tú A Facundo Tú Oye Pues bueno ¿Qué días va a salir? El programa En Amazon Prime O va a ser como Quisiera responder Pero como eres el productor No me ha dicho nada O sea Van a estar saliendo Cada semana ¿Cómo se llama el programa? Jalas o Terrajas Jalas o Terrajas No se lo pierdan Está ya en Amazon Prime Así que chéquenlo Porque estos dos Ya me urge O sea Me urge ver todo Y si pueden invitarme Estaría genial Obvio Está medio nocivo ¿No? Sí Pero viene la venganza Porque a ver No importa quién gane Porque al final Además es altruista Lo que íbamos acumulando En dinero Al final El que ganara Lo tenía que donar ¿Cómo? Para no sentirnos tan culeros Que es que donamos ¿No? Es como Sí Pero lo doné Ese dinero Malavigo O sea Así era Ahora sí vamos a los Pinky Shots Que ahí viene Susana Unicornia Yo no sé si han visto El programa chavos Pero No me lo pierdo Todos los martes A las nueve de la noche Pero Es el otro rollo Es los jueves Gracias Susana Unicornia Pinky Shots Bueno y entonces Son preguntas De los Pinky Lovers Que hay algunas Que si están un poquito Como pues más Subidonas de tono Si no la quieren contestar Pueden girar la ruleta Y aquí hay algunos Shots de castigo Que hay un poquito De todo O sea puede ser Como rico Sabrosito ¿Y cómo sabemos Que si se contestó Con la verdad? Pues bueno Esa es una cosa Que ustedes Yo sé muchas verdades De ustedes dos O sea que si contestan Uy nosotros De ti Pero pues ustedes Ustedes deciden En Pinky Promise Todos decimos la verdad Y todo queda aquí aparte Pero está O sea suena a peligro Y huele a peligro Huele a peligro Sí huele También un poco rosa Pero peligro rosa ¿Sabes qué? Yo necesito protección ¿Te vas a proteger? Más vale Este Tenerlo Y no necesitarlo Que necesitarlo Y no tenerlo ¿Te vas a encondonar? ¿Cómo? ¿Qué vas a usar tú? No sé El punto es que Yo ya tengo otra cosa Que hacer Pero creo que Hay alguien ahí Que pudiera tomar mi lugar O sea no puedo decir ¿Se vale? Que pienso Porque me van a cancelar Si digo las palabras Que te quisiera decir Dílas y a ver Si te cancelan No va a pasar nada Tú diles ¿Sabes qué? Cambio A ver cambio ¡Cambio! ¡Cambio! Pinky Shot ¡Gracias! ¡Ya llegaste por fin! Gracias, gracias Déjame te saludo Como Mi escorpión Tanto tiempo sin verte Escorpión Dorado ¿Cómo llegaste aquí? Este Nada más Siguiendo tu rastro De olor ¿Qué haces pendejo? Salúdame ¿Sabes qué? Me encanta Salúdame con respeto ¿Sabes qué? ¿Estás herido? Pues sí pendejo Porque me vio Porque me vio ¿Sabes qué me encanta? Que no me puedes olvidar Y vienes de rosa Claro Viene de rosa Y con glitter en tu máscara Por supuesto Digamos Vine con la nueva fase Qué chingón Y se puso relleno La fase 13 No me toques Es mi miembro Enredado como cola de chagallini Y para los que dicen Que no vino de rosa Ese ya le tono Por favor Está rosado Sí, sí está Bueno, mi querido escorpión O sea, qué bueno que llegaste Porque aquí ya tenemos Las preguntas de los Pinky Lovers Y yo sé que tú puedes contestar todo Alex nos dijo Que tú contestarías todo Qué mamada Que este güey Responde en escorpión Pues sí pendejo ¿Cómo te llamas tú, idiota? Jaime Duende Jaime Duende Está bien chingón Yo respondo como Jaime Duende Ok, ponte una borrita Jaime Duende no existe Son los papás, güey No mames Son los papás de Valentina De Mila y Lorenzo Espérate, pero este sí es Si es Scorpión Dorado Que están personalizadas ¿La abro ya? Ajá Y aquí a cámara 3 Por favor digan El arroba del Pinky Lover Dice Y arroba Arroba Dinamá 17 ¿Qué es lo que ha hecho llorar Al Scorpión Dorado? Sincérate ¡Ah! Sí, sí, sí Ay, pues sí Te haces el muy pinche insensible ¿Cuándo cortamos? Seguro tienes tus momentos ¿Cuándo cortamos? Cortamos Carlita y yo Teníamos un torrido romance Todo comenzó como sé Para que decirlo La verdad es que sí Ahí fue donde te lloró Fue más la llamada La química La química que hubo Ahí lloré Ahí te lloró Y entonces supe que era amor Ajá En ese momento Dije A huevos y a sabor Está clarísimo Y entonces pues bueno Después Ahí yo Le enseñé a cantar Le enseñé a actuar Y yo te enseñé A cantar se aprendió A actuar nunca Y yo te enseñé A gritar Ah, también me enseñó a gritar Me decía Grita mi nombre Así ¡Carlita! Te enseñé Te enseñé varios trucos Pero luego tú me fuiste infiel Que eso es la parte No, yo no soy infiel Yo soy fiel a todas Por eso Y tú sabías que yo no podía ser De una sola mujer Yo solo quería que fueras Hombre de una sola mujer ¿Con quién? Con Ashley Intervest Y... Bueno, pero sí está bien Tú eras mi máximo Y se siente bien Tú eras mi Dios Yo quería ser tu diosa Pero no lo logré Donde hubo fuego Cenizas quedan Y cuando quieras Encenizamos Encenizamos Ya, cuéntame de verdad ¿Por qué lloraste? Que el santo le reza Yo no voy ¿Cómo voy a llorar? Yo, a ver, eso del amor Yo confundo Los dioses también lloran Los dioses también lloran Y si no contestas Vamos a tener que girar Y ahora me toca el castigo a mí Ajá, shot secreto A ver, color Shot secreto Rosa fuerte Rosa fuerte Uno o dos Chichis daltónicos Ah, la Ese ya lo abriste Ya lo abrí Mi madre, te toca No lo abriste Te toca, cabrón ¡Que sí, cabrón! ¡De mierda! Ya se transformó No mames ¿Qué es esto, güey? Susana Unicone Nos ayudas por Es aguacatito, güey No sabemos qué es Pero dale cucharadas Es un chile en cajones Es lo mínimo que puedes Lo menos que puedes pagar Por tu infidelidad Ajá ¿Qué es esto? Cometelo estero ¿No que es un shot? Por eso los shots traen de todo ¡China! O sea, ¿tú pensabas Que iba a ser acá Un carajillo o qué? Sí, un poco Tienes que romperle No, le tienes que comer ¿Tengo que comer qué? ¡Eso! ¡Cómete todo el... ¡Jálaslo de rajas, güey! ¡Jálaslo de rajas! ¡Cómete la entera! ¡Ay, mames! Es un chile habanero De verdad Yo me acuerdo Un aguacate con chilito No sabemos Es un pinche chile habanero ¿Así ve? O úsalo de silla, güey Parece un huevo Con problemas de circulación Pues tú lo abriste O pártelo a la mitad O una mordidita Una mordidita Dale, una mordidita Nada más aguas con tu... Dale, una mordidita Eso, eso ¡Ay! Oye, fue mordidota esa De esas me daba mucho Pero así No mames, güey ¿Te acuerdas cuando me...? Ya, dale la... Dale la agullita Susana Unicona Sí, 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 vomítalo Pinky, vomítalo ¡Ay! No mames Pero si tú eras muy ardiente, Scorpio ¿Qué pasó? Déjame presento No, 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 ves Es el sitio ¡Déjame presento! Entre enmascarados Ay, Susana Unicona Te lo presento Es Scorpión Dorado Scorpión Dorado Susana Se te está cayendo El pantalón, Scorpión Se los voy a meter aquí Para que no se encadenen ¡Ay! Se le dio la rayita Es para que no se te anden cayendo, güey Gracias, Susana Bravo, Scorpión Dorado Muy bien por contestar Gracias ¿Me toca? Te toca, Facundo Me toca a mi tío ¿Quieres Jaime Duende o Facundo? No, pues, ay, es Facundo Lo manda Uguín Maldonada Arroba, ¿no? Ah, esta se me fue ¿Cuál ha sido el peor chisme que te han inventado? Es que ¿sabes qué es lo, cabrón? Que todos los chismes que me inventan son de verdad O sea, como que ¿No hay nada que haya sido falso? Estoy pensando ¿Hay alguno? Este Una vez, sí, cuando me divorcié Porque La primera o la segunda vez No solo me divorcié a una Porque sí me afectaba Digamos, porque había La parte del divorcio Entonces, como que Quieres manejarlo todo así Muy Bondadoso Muy pacífico Y entonces, este Había un chisme Que yo me había Agarrado Inmiscuido Con una persona de la producción Que además era feo Porque la persona de la producción Pues sí era mi amiga Y también era amiga de mi ex Entonces, era La verdad, sí era muy feo Pero además, sí era muy mi amiga O sea, que sí había Posibilidades de que Fotos con ella Ajá, o sea, sí había Como posibilidades de O sea, sí tuvieron sexo Es verdad Sí, después O sea, pues, pues Porque uno dice Si ya van a decir Ya está el chisme Pues que digan bien O sea, exacto ¿Cómo van a decir? Es como te cobraron Antes de hacerlo Pues luego Entonces ya vas y lo haces Es cierto que tú pusiste de moda Los divorcios en este 2023 Sí, es verdad, güey Yo lo hiciste Te pido, güey Esa enfermedad o qué, güey Me vieron tan feliz, güey Que dijeron No mames, así vamos a acabar ¿Tú para cuándo te divorcias? Estabas muy feliz Yo me acuerdo con Esme Con Esme Yo Yo no me voy a divorciar Yo me casé para siempre Sí, divorciate Yo me casé con él Bueno, me iba a casar contigo Todo desde el amor Yo me iba a casar contigo Pero no No se pudo No se pudo Pero bueno Si Andrés Legarreta Y Eric Rubín se divorciaron Ya, cualquiera se puede divorciar Tania Vincón Y su güey también Y Daniel también se divorciaron Ya Ay, no, qué triste Es tu turno Shakira y Piqué Carlita Es tu turno Yo soy de otra televisión Carlita Es tu turno No, Piqui, no eres pobre aquí Yo llevo un poquito de casa aparte ¿Cuánto llevas? Dos años Dos años nada más Me pensé que eran como 40 ya No, pues te esperé mucho Te esperé mucho tiempo Y nunca regresaste Picho pata Pero bueno Muy bien, Facundo Bien contestado Bien, qué padre Siguiente pregunta, por favor ¿Qué es eso? ¿Qué es un beso? Es para que no te enchiles O sea, es para que no te piquen Que es Salecita Ah, Salecita Mira cómo los enmascarados Se entienden, ¿verdad? Sí, no van a tener aquí un... Susana No, ¿eh? Yo tuve algo que reconozco Un furrazo, un furrazo Sí, no lo vayas a cornar, caón Somos amigas, Susana Arroba Marichrist Sazueta ¿Cuál ha sido tu peor experiencia El temporizador? No mames Siete, puta madre No te dije que mi pueblo se está yendo Estos putos diez segundos me van a matar Ay, ¿qué tiene? Pero quería ser famoso No, pendejo Yo soy Dios El punto es que muchas veces sucede eso Que son... No por mal pedo Sino por torpes Porque se ponen nerviosos Lo que le pasó a un pinche Bad Bunny Por lo que les generan A sus fans Sí, exclusiva Sí, yo no tengo la culpa Tengo fans de todo Gente inteligente Gente pendeja Es lo que tú generas en los fans Lo que sucedió con Bad Bunny Pues también La morra se puso nerviosa Y seguramente el otro güey Este, se emputó Y eso no se hace Le aventó eso Pero si hubiera tomado cursos De cómo tomarse una selfie en chinga Pues no hubiera pasado eso Era así rápido y ya quitas el celular A ver, quítame lo pendejo Pero hay muchas que te han tirado Hay muchas que te han tirado la onda Y seguramente alguna fan quiere contigo Por eso se pone nerviosa Tensa Te ven el tamaño Sí, el tamaño Maldita la sección Así llegan güeyes con su morra Y me dicen A ver, agárrale algo No mames, pendejo Agárrale algo Sí ¿Te dicen? Sí O las morras A ver, pero Tomen foto agarrándome No mames Imagínate, te sacan de contexto Esa pinche fotografía Sí, sí, sí Que no, ni madre Y al rato cancelado De Vicente Fernández Jajaja Soy, soy Dios Pero no perdono Ok Vas, Facundo Yo, nomás agregando Odio mandar saludos Le puedes mandar saludos Pírales saludos a todos Me sirva mandar saludos Pírales saludos a Facundo Cada vez que se lo encuentren Se los pido Corran a su Instagram Arroba que, Facundo ¿Qué? A ver ¿Estás como Arroba Facundo? Sí Arroba Facu Facundo Arroba Facu Facundo Mándale mensaje Para que les mande un saludito Arroba Dani Pencil Uy O Dani Pencil Es que la bilingüe No, porque Pencil es con C, ¿no? Pencil es con C, ¿no? Sí Este es con S Es con S ¿Tu pleito con Lorena Herrera Fue planeado o real? Ah Sincera Fue planeado Por Lorena Herrera Ay, no es cierto Te lo juro Aquí vino y dijo que no Que tú lo inventaste Mira A ver, desmiente Cuando Lorena Herrera Estaba en mi programa De Toma Libre Que el programa Le estaba viendo De la chingada De rating Porque es que Queríamos hacer Cools Y la tele no es de Cools Es ñera Entonces ¡Uy, la exclusiva! Andrés Legarata Se es bolsa Por segunda meta Entonces Estábamos en el programa Y Lorena Herrera Nos dijo Era un programa Donde Supuestamente Nos teníamos Estábamos hablando Con unos nudistas Y entonces Lorena Herrera Nos dice Ahorita En el corte Ahorita que regresemos Yo les digo a ustedes Que se desnuden ¿Se desnudan? Pues sí Y luego ustedes Me piden a mí Que me desnude Ok Y yo me voy a enojar Y me salgo del programa Y ahorita que hay prensa Aquí Van a ver que yo me salgo Y hacemos un escándalo Ok Y yo Yo no ubicaba Que un escándalo Podía dejar Tanto beneficio A un programa No sabía Como que Yo dije Ok Vamos a ver esa mamada Y hicimos eso Y ella se salió El programa Y nuestro programa De tener tres puntos De rating Se duplicó A seis O sea Una semana Después del programa Ya tenía éxito Gracias a un escándalo De Lorena Herrera Entonces luego Me encontré a Lorena Herrera En un antro Y Era como una presentación De algo Entonces estábamos platicando No mami Estuvo cagadísimo Como si eres una finche genia Del espectáculo Y en eso llegó una cámara Y como que Lorena Herrera Vio la cámara Y entonces me empezó A mentar la madre Y me soltó una cachetada Y entonces Pero yo como que Ya luego volteé Y vi la cámara Y dije Ah claro Está actuando Está en personaje La genia Del mundo del espectáculo Lo que sí no fue planeado Que sí destapó Cierto problema Es cuando yo dije Que Lorena Herrera Era hombre Porque ella dijo Es que se desnudó Que eso ya te ame tú Se paró frente a mí Y además pues tenía un chilito Y yo dije Pues sí Porque ella lo tiene más grande Y ahí valió madre Esa parte ¿Tú te refieres A que la chicha La tenía más grande No a la otra A su pena A su pena No entiendo Pero Pues lo pudiste haber ahí Cambiado ¿no? Pues no porque Ya ya sé Me pareció chistoso en el momento Y luego no fue tan chistoso Y luego los Cáncelenlo Cáncelenlo Todo novio de Lorena Herrera Me quería madrear Saludos muñeco Por ejemplo El muñeco llegó Y me quería madrear Y luego hubo otro O sea Cada vez que cambiaba de novio Yo Te querían madrear a ti Yo temblaba Porque decía Otro güey Que me va a querer Venir a madrear Porque a él decía ¿Cómo? Pero si tu vieja es hombre Y entonces El güey se emputaba Y el güey me quería madrear Y luego Lorena le decía No tranquilo Ya es mi amigo Y si Lorena me dijo Ya te le estás mamando Con lo de decir Que soy hombre Ya ¿Lo desmentiste en algún momento? Es que todavía no lo he podido ver No me consta Es tu momento En exclusiva Para Pinky Brothers Yo necesito ver Yo necesito un día Sentarme O sea Todavía no quieres decir A los Pinky Lovers De güey Esto era una broma No me puedo retractar Lo que sí te digo Es que si es hombre Mmm Qué buen hombre O sea Si pongo en duda Mi heterotecnología Y eso se descubre En Jalas o Terrajas Cuando está invitada Y ahí es donde le enseña Ah De hecho Este programa se llama Jalas o Terrajas Ok Muy bien Muy bien Muy bien Buena estrategia Ay me estás hablando de los hijos Te estás hablando del El coso Oye yo si contesté Y tomé un show No mames No contestaste a la mitad Como siempre te quedas a la mitad Ah perdón Está al revés A nivel Ciento Te estás diciendo Que eres malo Para el sexo No mames Como Por favor Carlita Si estuviste Que seas insaciable No es mi problema No es cierto Que tiene el escorpión dorado Que no tenga Alex Montiel Carlita Díaz Que huele El corazón De esta Esta muñeca Oye pero Ese diamante ¿Qué? Ese diamante es Es la comida De Facundo Como pura cosa Fina Ya contestó bien Ok El corazón A ver ¿Qué más? Ya lo agarró Sergio Cabang Arroba Sergio Cabang Fuck Mary Kill Fuck Mary Kill Seguro está Lorena Herrera Y Sergio Sendel A ver otra vez Repite Lorena Herrera ¿A quién mato? ¿A quién me doy? ¿Y con quién me caso? Lorena Herrera Sergio Sendel Lorena Herrera Juan José Origel Y Sergio Sendel Ok Fuck Mary Kill Pinky Lovers ¿Con quién te casas? Pues mira Yo creo que con Juan José Origel Te casas Me caso ¿Por? Porque siento que Ha de ser atento ¿No? Como que Como que ha de ser Piojito Siento que es cariñoso Tu restaurante Ajá Y como es muy trabajador Pues yo ya Estaría Retirado a los 50 Exacto Estaría acá Como ex esposa De cualquier Facundo ¿No? Lozando la vida Es exclusivo No va de mando O sea vecina Esperarla No Yo lo dije Yo lo dije De cualquier No de mí Ya no lo compongas Güey O sea Estaría chingón Andar con Juan José Origel Y que Es padrísimo Gozas de la vida Me doy a Lorena Herrera Es para ver Para ver Cómo está la situación Y para también ¿Y si es hombre qué? Me la doy también O sea Es lo que acabas de decir Sí O que me dé O que me dé Cualquiera de las dos Sí es como veo Doy Como yo me pongo ¿Es esto o qué? Yo voy así ¿Es esto o qué? Claro Tú es lo que dices Yo no soy gay Mi novio sí Y este ¿Y qué me queda Con Sergio Sendel? Pues Lo matas ¡Yay! ¡En exclusiva! ¡Cáselo! ¡Amenaza de muerte Facundo Sergio Sendel El programa de internet ¡El programa más rosa Del internet! ¡Picky promise! Yo cuando lo vieron Lo rompí a su madre Nada más digo No mames Llévalo al volante Rómpansela Llévalo al volante Scorpi Sí Salud Es que nada más Hubo famosos ¡Amenaza de muerte! ¡Es exclusiva! ¿Quién lo va a ver? Pelucea Un actor Arroba GP Voy a ver ¿En qué nivel estoy De los videos más vistos Del Scorpión Dora? O sea No solo que estén De los 200 más vistos Estás en el top 10 Ahí está pendejo Ahí está ¿Qué mierda? Te estoy diciendo De Sergio Sendel Pendejo Ah, por eso Ni cuando te defiendo Idiotas No mames No mames Tantito lo tratan bien Y se ponen el saco Exacto No, yo soy pendejo No, yo soy pendejo Si soy famoso Te lo juro A tu madre Pichidiota Si sube a Sendel Y que te bofeteen ¿Quién ha sido Tu peor invitado? En Scorpión al volante ¿Y por qué? Aroba A ver, sí Invitado O sea, tengo que decir Gente no binaria Sí, invitado Ajá No sé Por algún lugar Que te acuerdas No sé Por Santa Fe ¿Quién te lo ¿Quién te lo preguntó? Que se haya subido ¿Quién te preguntó Me preguntó Arroba GP Cruz R Ahí A ver Los que me cuestan Más trabajo Son los músicos Digo, sin agraviar A la gira De desempleo Yo soy cantante Mira Los cantantes También son músicos Carlita Déjame decirte No, perdóname Pero yo O sea, no puedes Decirme desempleada ¿Por qué? Porque tienes Un chico de empleo Sí Ah, bueno, tú sí Y porque aparte Fui tu ex Y no me puedes Tratar así en público Tú eres una reina Te amo Con todo mi pinche Corazón Y todavía quería Que regresáramos Imagínense Y toda mi Extensión de mi personalidad Pero los demás Que tienes de compañeritos Estamos de acuerdo Que para lo único Que se metieron ahí Es para tener esposo O para hacer Que se divorciara Alguien más Ahí viene Junto con El 90's Pop Tour Ha sacado más matrimonios Que en la historia De cualquier Que cualquier psicólogo De 12 corazones Ahora sí O sea, sí está muy cañón Sí, cierto o no, cierto No, ahora sí Me voy a quedar sin trabajo Güey ¿Por qué? O sea, se supone Que me amas Ya, Carla No Has casi imparado B7 Lo estaba haciendo ahorita Oigan Los músicos Pasa que Como están acostumbrados A nada más Cantar una y otra vez La misma pinche canción Ajá Pues no están acostumbrados A echar tanto desmadre Entonces te cuesta más trabajo Que te den carnita Y echen desmadre Pero a ver ¿Cuál es tu respuesta? No, no estás inventando Pues Cotaine Ese pendejo Ya te lo había dicho No, pendejo No, es lo que te preguntaron ¿A quién en específico? O sea, que el más Que te haya tocado Ajá Pues sí, Cotaine Nosotras no Nosotras hablamos mucho Ajá, eso es lo que dice gente Que no le va bien Ajá Hablan mucho Pero pura pendejada También No, a ver Sea honesto ¿Sabes quién le fue muy mal? A tus compadres Mercurio Magneto De rating Hablando de rating No, pero a quién La pregunta es ¿A ti? ¿A quién te ha costado? Es que por favor Ah, o sea, vas a tomarte otro shot Si no dices El peor invitado para ti Escorpión Dorado Que tú hayas dicho Güey, no el público Me ha costado trabajo Ah, uno que me ha costado trabajo Por ejemplo No los este Scorpio Fans Ah, pues ahí está Alfredo Adame Es una bomba de tiempo Que puede explotar En cualquier parte Y ahí Es que también ¿Por qué lo invitas? Mi punto era Cuestionarlo Pero estaba El peligro De que dijera A este güey Lo está apoyando Dentro de todas Sus declaraciones Desafortunadas Y todas sus ideas Mi opción era Cuestionarlo directamente Que decía Nunca he insultado A una mujer Y le estaba mentando A la madre A su compadre Y cada semáforo Seguramente bajaba la ventana Y le desmentaba A la madre Entonces te cuesta trabajo Esa parte En la que no te involucren Con el invitado Pero a ver ¿Contesto o no la preguntes? Sí, sí, claro ¿Quién la contestó? ¿O quieres otro shot? No, no, ya güey Ya, tú contestas Y un shot A ver, tú Y ahora te vas a tomar un shot Tráele uno a Susana Por contestar No, no, yo voy a agarrar Uno de esos Nomás por chingar Dice Alvaro Patricio G De todas las televisoras En las que has trabajado ¿Cuál ha sido la mejor Y la peor? ¿Arroba? Sincérate Dame un shot ¿Arroba? ¿Sí dijo el arroba? Sí, dije Sí, dije ¿Sí dijiste? Arroba Alvaro Patricio G Pero tienes que contestar Pero gírale para que sea tu suerte Gírale a la ruletita El ruletón Ay, ya, ya se está parando Ya se está parando Espérate Todavía no se para Todavía no se para ¡Shot secreto! Uno o dos Uno o dos Uno o dos Allá, el de allá Dos Ajá Ay, no, Facundo, güey Todo mal ¿Ves? Todo se paga en esta vida Es un vómito Ah, no, es un mojón ¿Qué es eso? Es un mojón de unicornio No, mames ¿Qué es eso? Pues no sé, güey Este es un programa Donde hay castigos A ver, huele No lo puedes oler Porque si no te va a dar más asco Vomita Solo una probadita Ay, güey Te has metido peores cosas a la boca Mira, Susana tiene una Ve, tiene una ollita Ven, pásale, Susana No tiene una vez para que Porque seguramente va Pues caliéntaselo Ponle aceitito también Para que no te sepan ¿Para qué? Ahí ¿Para qué? ¿Qué joder? Comida de gato ¿Cómo sabes, güey? ¿Pero por qué me dices así? A tu producción Yo soy productora también del programa Lo que me preocupa es ¿Por qué sabe? ¿Por qué sabe? ¿Por qué conoce? ¿A qué sabe la comida de gato? Eso le dan en televisión A ver, tómale Un shotcito, ándale Susana Sívenos un shot a los dos ¿Te echas un shotcito? Como me tomé un shot Ya, un shotcito de amigos Porque no tengo que Sí No tengo que decir Toda la pregunta completa Pero sí puedo decir Donde Donde más feliz He sido trabajando ¿Dónde? Yo creo que Hoy en día en Televisa Con la producción de Lalo Suárez Este pinche Cabrón ¿No es como tus pinches Producciones culeras? Que me mandas a casa De la chingada En tu vida Te habían tratado Como yo Pendejo En su vida Los habían tratado Como aquí Pinche café culero Que me diste, güey Culero Culero el sobaco Que tienes todo mojado Míralo Mira Así trata Huele peor mi aliento Después de comer esa mierda En su vida Los habían tratado Como aquí Escorpión Ni me vengas con tonterías Porque si no Otra vez te vuelvo a No, ya no hay pedo Ay, más Más Órale, Facu Vamos a echarnos este shot Me está acariciando la mano No es cierto O sea, quiere reconciliación Pero no lo vale Tú, tómale A ver, tómale Es tu castigo Por haberme dejado Ok, siguiente pregunta Dice Además de la estuche ¿En dónde más tienes peluche? Ay, dime que te depilas ya Sí Vamos a ver ¿Quieres ver cómo me depil? Pues sí, la cola sí la trae peludona Es que yo le conocí el mono Pero así potente Y dije no ¿Cómo que le conociste el mono? Sí, pues sí ¡Oh, su puta madre! ¿Qué? Sí, igual de peludo que siempre O sea, ¿qué tipo? Pero ¿y por qué no te trimeas un poco? Te dije que te depilaras Porque necesito Y ahorita a ver si no me tropiezo Me la piso y luego ¿qué hago? Ay, es mejor de cierto que... Has de tener ladillas, cabrón Con ese tipo de musculia Lo tienes como John Lennon Así todo peludo Así como de los 60 Ya, no te quiero ver el pene ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, le vi! ¡No mames! ¡No me toques, güey! Ya descubrió al escorpión dorado Güey, güey, está rasurado ¿O sí está rasurado? ¡Sí, sí, sí! ¡Está rasurado así! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, hasta le cerró el ojito así! ¡Parecía! ¡Parecía como... De los que venden en la pollería! Güey, pero porque tiene los puntitos Ajá No tiene totalmente popi de bebé, güey Pero hasta expresión hizo, ¿no? ¿Viste? Tengo una cámara ya, eh Son lujas Son lujas Son lujas Son lujas Ya vi Ese espejo que ves ahí Es una cámara también Ah, pues ya Se dio el sotaco de ojo De bienle enmascarado Dios mío, pica lor Ok, ya contestó Muy bien ¡Bravo! Vas, voy El Facundo de 7 años Estaría orgulloso de quién es hoy Ahora Dice Vidana Joselín 7 Joselín, ¿no? Joselín, sí Antes de que me chinga Sí, antes de que te la... Vidana, Joselín Este, güey, de 7 Sí La verdad, sí ¿Sabes? Yo creo por qué El Facundo de 7 años Estaría orgulloso Porque nunca dejé de ser un niño O sea No Nunca maduré así Como allá De Ponerme como a hacer las cosas serias Hoy en día Sigo escogiendo los trabajos Por qué me divierte Y qué no me divierte Como que lo que me mueve Es la felicidad Más que El dinero O la avaricia El poder Ajá, o sea Sigo siendo un pinche niño En un montón de cosas Creo que más bien El güey De 60 años El Facundo de 60 años Sí estaría diciéndole Al Facundo de 43 No mames Aplícate Y pon tu vida en orden ¿Tú crees? O sea A los 60 años Vas a madurar Según tú A los 60 años Sí voy a arrepentirme De ciertas cosas Decir No mames Pinche Facundo, güey No tienes ni papeles De tu casa, güey No pierdes todo Dime que si los tienes No No mames Si soy un desmadre O sea, si te mueres ¿Qué pasa con tus hijos, pendejo? ¿Y tus hijos qué onda? Pues Espero no me muera Hasta que logre arreglar esas cosas Te queda como 5 minutos Pero el de 7 años Solo quédate en silencio 5 minutos O sea, lo que voy es que El Facundo de 7 años Sí estaría orgulloso Porque sí diría Huevo, seguiste siendo un pinche Desmadroso niño feliz Como cuando tenía 7 años Porque estaba drogado Ay, qué bonita respuesta Pero, güey, te digo Si quieres asesoría con mi esposo Ah ¿Es abogado? No, pero Se sabe mucho de esas cosas Dice que le digo No, dice ¿Qué opinas de las comparaciones Que hacen de Alex Montiel Y su hermano WhereverTumorro Arroba Guión bajo O sea, tres n's ¿Qué es un WhereverTumorro? Disculpa Tu ídolo, güey Es que no soy Tengo entendido Que es un pinche changuito cilindero Que lo tenía de asistente Sí tiene cara de changuito Es verdad Sí tiene cara de changuito Este Ah, que ya es tu mejor amigo Porque también es Televiso Exacto Ah, ok A ver Ese pendejo Pues bueno Digamos que fue Una de las puntas de lanza Para que Se abrieran Paso un chingo de ninis Y que se abriera El autoempleo Para cuando no tuvieran Proyectos musicales O de actuación Exacto, ¿ves? Básicamente La punta de lanza Pero pasan ustedes a cantar, ¿no? Ah, con ese pendejo ¿Y tú no corribiste con él? No, me cae la madre ¿Te cae la madre? Y que lo comparen con su hermano Que sí es un güey estudiado Que sí tiene licenciatura Periodismo Periodista Eso sí, para que veas mi respeto Es el Alex Montiel Sí está bien cabrón Pero En cambio, Scorpión Al final del día Yo he visto que los han querido Enemistar un chingo de veces Al wherever y al Alex Montiel Y se aman cabrón, güey Los dos así como que Sus papás los enseñaron Sí, a amarse y a respetarse Y es que se quieren Son bien pinches hipócritas Pero que es que se quieren Y que es que se aplauden Todas sus pendejas O sea, las navidades Sí, acá conviven Sí, sí O sea, cuando Cuando no le dan la depresión Al otro pendejo Pero a ver, no en Scorpión En Alex Montiel ¿Qué le dirías? ¿Crees que le dirías algo A whatever? Si fuera Si Alex Montiel Le dijera algo Si fuera Si en dado caso En el supuesto caso Que fuera Yo creo que le diría Por mucha Por lástima, nada más Que se siente muy orgulloso De él Que lo ama Y que está bien Pinche contento Es que sí tiene su corazón ¡No me toques! ¡Es que me toques! ¡No! ¡Ey, tú sí va! ¡Ay, te quiero besar, Scorpión! Te quiero tocar Te quiero tocar ¿Yo también puedo? Sí, yo voy Ok Ay, sí, el pectoral Sí, te voy a tocar Está rico, ¿eh? Está rico el Scorpion Sí, está bueno Ya te pusiste más fornido Antes estabas más flacid Era chichi como de amamantar Hoy Este Arroba M.D.Mag ¿Alguna vez se te ha subido la fama? ¿Cuál ha sido tu momento más mamón? Sincérate Si no te hagas pendejo Yo te veo muy buen pedo Siempre saludando a todos Ay, hola, buenas tardes Lame huevos de mierda Soy cero Saludo a todos No, no están en paz Siempre he dicho Cuando llegó, sí o no Ah, bueno, sí Y de beso y de arrimón a todos No, aquí no Aquí pelució Aquí pelució un poquito No, yo lo vi Yo sí O sea, lo que Donde sigue en la calle La neta La neta Sí tengo que reconocerle a Facundo Que después de tantos años de conocerlo Sigue siendo lindo Llega Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? La chingada Yo soy de que gorra cubrebocas Y prefiero que nadie me salude No, pero si llegas a algún lugar Me da hueva a ser famoso Sí, pero si te cachan Ya saben que eres Facundo Ya saluda Sí Sí te soplas al pendejo Que te pide 30 fotos Sí, sí Hasta un toque me fumo Si lo prenden Como que no puedo decir que no Pero sí hubo un momento Que se me subió La fama Cuando yo era muy morro A mí no me dejaban entrar a antros Este No me veía ni siquiera de la edad O sea, me veía siempre mucho más chavito Entonces las viejas no me pelaban Este No tenía lana Entonces le rentaba los zapatos Al ballet parking Para entrar al antro O sea, era No te voy a decir que Ay, qué pobre Pero no era el target De los güeyes Que tenían la vida resuelta Y cuando empecé A estar en la tele Como que cambió ese pedo Muy cabrón Entonces llegaba al antro Y me dejaban pasar con tenis Este Las morras Me tiraban la onda O sea Y que no se podía pasar con tenis Hasta la fecha Que una morra se me acercara Para mí era como Wow Mames, qué pedo Porque yo era Como malo para ligar Güey No era guapo O sea Todas las de tu edad Cuando tienes 18 Quieren con los pendejos de 24 ¿No? Y tú Pues las que quieren contigo Tienen 12 Güey Y tipo no Eras introvertido Y las de 12 No quieren ¿Eras introvertido? No, no, no Nunca fui introvertido Siempre fue un desmadre Pero no No era bueno para ligar Pues porque no era guapo O sea Si de verdad A los 18 Me veía de 15 O sea ¿A los cuántos programas De televisión Te volviste guapo? Yo creo Que como a los Dos, tres años De estar en Telehit Se me acercaban morras Y así Y eso Me empezó a mí A generar un pedo de Es que la fama Me está llevando A este acceso Tan cabrón Entonces ponle Mis amigos Me hablaban Y me decían ¿Qué pedo? Vamos al colmillo Y yo No, no quiero ir Tengo cosas que hacer mañana Pues no seas sujete Ven con nosotros Nos metes Y luego ya te vas Y pues eran mis brothers Y yo como que en un momento Empecé a decir Amigo Todos son mis fans Yo creía que mi mamá Era mi fan O sea Yo ya estaba Eso que te decían Tus amigos Si es una mamada Eso no es que Se te haya subido Tampoco estaba padre Ahí te estaban usando Con su puta Sí, pero al final Pues güey También si yo tengo Un amigo Y le digo Oye güey ¿Tú qué sabes? No, una cosa es Hacer esta madre Ayúdame Ah, pues me lo has dicho Para otro te voy a hablar Pero güey De que cada cine Que oye Es de pinche payasito Ven a lavar platos Bueno Entonces a mí me ha pasado Que yo decía Ya voy a cambiar A amigos De otro nivel O sea Ya estoy en otro nivel Sergio Sende Y entonces un día Me rompí la pinche pierna Jugando fútbol En telehit O sea Se me hizo así No se me rompió Pero sí los ligamentos Y los menis Se me hicieron cagada Entonces tuve que estar Seis meses Con una pinche bota Que me inmovilizaba Y como un mes y medio No pude moverme De mi cama ¿Y quiénes fueron Los pendejos Que me iban a visitar? Pues no fueron Los güeyes del antro Ni fueron las viejas Que me tiraban el pedo El ballet Fueron Exacto Los amigos de toda la vida Fueron los mismos pendejos Que me decían Métenos al antro Pero esos güeyes Estaban ahí Jugando play O echando pizza O cheleando Y mi papá Que es un güey muy sabio Me explicó el pedo Y me dijo Güey Le estás cagando O sea Estás pisando Mierda Así me dijo Por eso te rompiste la pierna Ya es cuando se convertiste En el facundo malo Exacto No y la neta Es que ahí sí entendí Como que Pues que realmente La gente que te valora Que realmente te valora No te valora Por tus seguidores Ni por tus programas De la tele Sino por el pendejo Que ha sido siempre Y eso me dio a entender Que güey Yo sí quiero Que me valoren Por lo que soy Y no por lo que aparento Y entonces De alguna forma Como que eso me aterrizó Muy cabrón Y no volví a A sentirme más chingón Por ser famoso Como que dije Bueno Esta es una de las Consecuencias Y sí aprovecho El ser famoso O sea Sí tuve Por ser famoso Sí hice muchas pendejadas Que gracias a la fama Se pudieron dar Pero ya lo usaba Como una herramienta Como Ah no mames Tengo esta herramienta Se llama fama Déjeme ir policía No vengo pedo Ok váyase Eh 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 Pero no era de que Que no sabes quién soy Estás charoleo con mi jeta Pero sí la neta Sí sí charoleo con mi jeta O sea mis hijos Mis hijos dicen Pa Ya papá Enciende tu rostro Ya Ay ya Los amo O cuando algo se traba Que yo luego digo A ver resuélvanlo ustedes Culeo Si me quedo hasta atrás Así en el coche Y ya luego cuando digo Estos pendejos Ya no pueden resolver Así papá Papá Por favor Ayúdanos Ya papá Enciende tu rostro Tal vez me recuerden Tal vez me recuerden En escándalos Como Sergio Sen Me rompe mi madre Pero eso me hizo más famoso También güey Muy bien contestado Sí es cierto Última pregunta ya Porque se nos está acabando El tiempo Y esto Ay Espérate yo todavía no estoy pedo Que te tienes que ir con otra O sea No Con otro trámite Ya Dice ¿Cuál es tu peor oso En el Pinky delicioso? Pinkylicious Dice este Delicioso El Pinkylicious es el que hacíamos Esta la deberíamos de responder todos Kikín Carlos 89 Hasta tú Carlita A ver Yo soy un dios Pero estoy ocupando el cuerpo de un mortal Ajá Que se pedorrea Que se Y sobre todo Que tiene infusión eréctil Tú ya me viste sangrar Sí Porque en el programa De repente No les voy a decir cómo Empecé a sangrar del pie cabrón A chorrear así cabrón Pero tenía un vidrio así hasta adentro Así Traca Pero no me dolía porque estoy cabrón Entonces un día Este Estoy con una morra Que ya es esposa de Alex Monteldez Y que de repente Estabas con Dana Y de repente Pues ya sabes Yo ya estaba listo Listo, listo Yo estoy listo en 3-2 A mí Me encienden un switch Y me la apagan así en medio segundo Y de repente Pues estábamos en un lugar Pues neutral ¿No? Este En un lugar de estos sofisticados En un hotel de piso ¡Cállate! Y el punto Es que yo ya estoy chido Pero pues yo soy juguetón ¿No? Ajá Y de repente Que me aviento como Superman De avioncito Pero la cama estaba hecha Y era una pinche colcha así Rasposa de la chingada Y me aviento de panzazo Y de repente ¿Encuerado? Encuerado ¿Erecto? Erecto Y de repente Fue instantáneo Caigo ¡Crac! No mames Me quedo así Fractura de pie No mames Se me queda viendo Y yo así No quería ni voltear Ya sabía que me había pasado Ay no Y de repente volteo Y así güey En la hemorragia cabrón ¿Qué pasó? Tengo clases de anatomía Los hombres tenemos Básicamente Ya hay una madre Que se llama Tú me lo puedes Ilústralo No Frenillo Hazlo con esto Para que se entienda Frenillo Pues tiene Tiene frenillo así Ay no Fue una Pero ahí Es como este ¿no? Exactamente Ajá Una cosita así Haz de cuenta Ajá Es el frenillo Hubo un corte así Así de quirúrgico De aquí ¡Clac! Y entonces Y obviamente Como yo estaba Pues a punto Del delicious Pues ¿Cómo se Infla eso? Con sangre Con irrigación De sangre Y entonces ¡Rácatelás! No manches Y ahí me voy A la pinche bañera Y así ¿Pero que te levantaste Con dolor? No Porque pues estás Ahora sí que está caliente Todo Y entonces nada más Sientes mojado Y ya me fui a la bañera Y decía Limpiar Y ya vi que era una madrecita Así ¿no? Era lo primero Con la loca ¿Me dejaste mucha sangre ahí? Dije Córtame el párpado Y esto No dejé sangre Porque luego Luego me agarré Y así como que Hice un torniquete Así con la mano Tranquilo Tranquilo Tranquila Dana tranquila Todo está bien Sí Y el otro cabrón Está tranquilo Está tranquilo Pendejo Y Dana No te preocupes Te espero Sí Y yo Tranquilo cabrón Pero no tuvieron sexo ese día A huevo que sí Pendejo Y te esperó Y te esperó Te esperó a que te bañaras Y tú Y luego Vente ya Te puedes bañar aquí No me decía Así Todo preocupado Y estás bien Y estás Sí tranquila Espérame Y ya Como que llegó un momento En que Este El cuerpo hace lo suyo Y se cerró Y ya no hubo pedo Y ya salió Realmente fue nada más Como una cortadita Pero bien pinche escandalosa No manches Cuando ves eso allá Si te cagas No vayan al A este hotelito No ¿Por qué no? Porque si no Más bien no se avienten erectos A la cama No cambien las sábana El peor oso Acá El peor oso En el Pinky Locious Yo creo que ya lo he contado En algún momento Yo creo que O sea En el acto De pronto estás como En la acción Y hay como un Aire Aire Exacto Pero güey Cuando estás saliendo O sea Cuando estás en tu primer encuentro Con esta persona Le entra y salida Y así está horrible Y que suena como Y es como güey O sea ¿Cómo le explicas al brother? El brother ya tiene que saber El brother ya tiene que saber Pero güey Anyway Te da pena güey O sea Porque dices güey O sea No es como que Si fue un pedo Pero yo le dije tranquila Que a ver ojo Ya como Tranquilo No hay problema Mi amor No hay pedo No pero güey A ver En las primeras veces Cuando ya andas Bueno En mi caso Cuando ya andaba Este Con alguien Pues si es incómodo Porque pues güey Como le dices Ay Este no fue un pedo Fue un Así El aire De que güey No le explicas Sí Es una explicación Pero es muy complicado A mí también me ha pasado Así Pero no de que ella se le salga Sino que a mí se me salga Y El airecito Ah no No fue No 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 fue De verdad Pero es por el pujar Ajá Porque Y se le salió además Un mojón Una vez Como que estaba con una chava Muy linda Y ya había terminado el acto Y como Como a los Cinco minutos Como que ella Pues quería más Digo Es comprensible ¿No? Como que lo voy a tener una noche Y quiero más Dice Cinco minutos no es suficiente No Cinco minutos no es suficiente Haya sido como haya sido Me empezó a dar Un placer oral Cuando entonces yo Como que Estaba queriendo enviar sangre A la parte responsable Lo cual Llevó a que Se me escapara Un pedo Pero real Ese sí fue un pedo O sea que empiezas Pujando Me vas a mandar sangre Estaba yo desesperado Estaba yo desesperado Y ese güey ¿En qué momento se me va a parar otra vez Un poco? Ajá Ajá Y Sí Y ya Y que Pero espérate ¿Fue dolor o son? No O sea solo son No importa Ya no Yo no me digo ¿Ella dónde estaba? Ese es el pedo No fue horrible Exacto ¿Dónde estaba ella? Ese es el punto Que en dónde estaba ella Ni siquiera puedes hacerle así Porque de todos modos Ahí nada más No horrible Además Lo peor es que era O sea es Me imagino Muy muy bonita O sea como que eso Afecta más ¿no? Como que si es fea Dices No hay bronca Pero No sé Como que da más pena Es lo que os iba Es feofóbico Sí Ya Bravo Gracias por los pinky shots Y acabamos los pinky shots Ok Ahora vamos al Yo nunca nunca ¿Lo han jugado? Yo nunca nunca ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Den ideas! Yo nunca nunca No, no, no Ten un dildo Gracias Está muy grande eso ¿no? Ya sé A ver Yo nunca nunca Agarren su vaso Agarren su vaso por favor Vamos a jugar Yo nunca nunca ¿Cuál vaso? Es que tenemos Tantos pinches vasos Pues es que Pues uno quiere Su pinky termo Me siento mujer Con un huefeo Yo no tengo nada Que la quieren poner borracha Sí ¿En qué nos estás poniendo la bebida? Cero Ay bebé Ya tú y yo tomábamos ¿Te acuerdas cómo tomábamos antes? Ok Aguas locas Aguas locas Yo no necesito estar pedo Para hacer pendejadas Yo nunca nunca La llevo haciendo toda mi vida A ver Vamos a echarnos unas dos ronditas cada uno Yo nunca nunca He dejado En estado inconveniente O sea Yo en estado inconveniente He dejado alguna pareja así como ¿A la deriva? A la deriva A mí sí fue Scorpion No A mí que me esculquen No, yo sí Yo sí soy Yo sí soy de los clásicos Que cuidaba a mis amigas Así cuando algún güey se pasaba Siempre fuiste muy caballeroso Yo siempre tiraba paro Así como que Ya sabía que yo El día que me pusiera pedo Pues alguien más me iba a tirar paro Esperabas, ¿no? Gracias, gracias Gracias Me gusta más cuando vienes Digo, cuando te vas Ok Vas, Scorpion ¿Cuál es tuyo nunca nunca? Yo nunca nunca Me he dado beso con alguien Beso en la boca con algún familiar Beso en la boca ¿Qué ves de Monterrey o qué pedo? No sé Beso en la boca con algún familiar No, yo tampoco Con algún familiar tuyo, sí Tal vez No Pendejo No No, de Cono fue con familiar ¿Con quién fue? Era el primer segundo No, la guardería Yo le daba besos a los niños De la guardería, güey ¿Qué neta? Sí, yo era muy besucona Pero bueno, vas ¿Qué guardería? ¿Qué guardería? Vas, Facundo Yo nunca, nunca Me está deshaciéndole Me he sentido obligade A andar Con el hijo de mi jefe A la chinga Andar con el hijo de mi jefe Eso está cabrón, eh No sé No te estoy entendiendo No sé, según yo, Carlita Como que le obligaban a andar así Como cuando estaba en jeans No, al contrario Ah, ¿tú querías y él no? En la inclusiva No, no sé Bueno, esto ya No sé No, sí, claro Al contrario Más bien yo corté Porque no querían Que anduviera con ese personaje Ah, sí Ah, fue al revés Entonces Ah, está bien Eso fue al revés Eso fue al revés Pero bueno Yo nunca, nunca Le he pedaleado la bici A algún mejor amigo Salud ¿Mejor? Ay, escorpión, tú cállate Sí, seguro sí Yo jamás Y si fueron en varios casos ¿Vuelvo a tomar? Vuelvo a tomar Vuelvan a tomar, sí Y si fue una tercera vez También vuelvan a tomar Vuelvan a tomar Ay, ya se les acaban las gotas Pero yo no tengo amigos Tengo súbditos Entonces no fue Ah, entonces lo regreso Porque ¡Ah, no! No, vacuno Yo pensé que sí Éramos amigos No, yo no A ver, le falta más Bueno, más este, escorpión Gracias, escorpión Digo Este Yo nunca, nunca Me cacharon Tocándome a mí Mismo Este Algún familiar Ay, no Yo sí, güey Mi hermano, güey Que cachó Viendo ¿Qué haces? ¿Eh? No es lo que parece Lo bueno es que fue mi hermano No, a mí no Nunca Con la guitarra de Lolo Así, nada No, ni con ningún peluche Estoy practicando para allí Ni con ningún peluchito Ni nada Yo voy Yo nunca, nunca Me he zurrado En un lugar público Así de que Camellón Ya así de De que no hay de otra No, yo me he estado así A nada Pero no Gracias Siempre llego ¿Tú ya le chupaste? A ver, ¿cuál, cuál, cuál? Rápido Cuenten una Alguna ¿De qué carretera? Ya no, güey, peor Y aparte Imagínense el sufrimiento Porque vuelvo a lo mismo Tengo un cuerpo de mortal Entonces, estamos en Acapulco Y no sé por qué Un día me junté con el Guereber Cuando éramos niños El punto es que Estamos en Acapulco Y me empieza a entrar así Como el córrele que te alcanza El córrele del 3 Acompañado de escalofrío Y así Sí Y entonces Estamos en un hotel mamón Además Y entonces En el En eso Y entonces Le pico el elevador Y chinga Y entonces llego Y ¡No! Me equivoqué de piso ¡No! Me equivoqué de piso Porque no sabía qué piso era Y eran de esos pinches Hoteles Enormes Que para bajar Y encontrar uno en el lobby No O sea, era Córrele que te alcanza Y entonces Entre la vending machine Y la de hielos Atrás del elevador Dije, güey Ya, de aquí Que sea de Dios Trim Y entonces Y de repente Pues hay que resolver, ¿no? Y hay un Hay que resolver Un poquito de supervivencia Chavos, chavas Calcetín Calcetín Pero en la playa, güey No, no en la playa Fue en un piso No, por eso Pero estás en la playa Estás en el hotel Ajá, no traes calcetín Estás en Acapulco No, mami Cambia tus calcetines Calcetín No que mucho pinche ¿Cancla con calcetín? Sí, sí Yo vivo de amor Y de seco Pregúntale a tu mamá Y entonces ahí te hiciste Y ya te limpiaste con el calcetín Y lo tiraste Sí Pues sí Ya dejé la evidencia Ya fui a preguntarle ¿Qué piso era? Ay, no, güey ¿Qué piso era donde no hay zurrada? Donde no hay zurrada ¿Y tú? ¿Y tú, Facundo? Yo sí Yo sí Una vez Sí También Me llegó así Estaba Yo me iba a empezar a mi casa Y llegué a un lugar Que se llama La Venta Que es en San Ángel Que es de donde salen los peceros Para ir a todas partes Entonces yo estaba arriba del pecero Y dije No, esto va a valer, madres Yo no voy a poder Y te separaron Me bajé Y no había baños ahí Ni madres que había baños Pero en pleno día ¿Pero qué hiciste? En pleno día, güey Seis de la tarde Pues Hice como que En plena calle Me fui al camellón Había como unas plantas así hasta acá Y pues me escondí en el camellón No, no mames ¿Cómo en el camellón? Y había muchísima gente que te estaba viendo No, porque me escondí entre las plantas O sea, entiendo Pero para buscar Imagínate hacer O sea, imagínate zurrar Pero acostado ¿De aguilita? No, ¿cuál de aguilita? O sea, era como así No mames Para que las plantas Te taparan, güey Para que las plantas me taparan Entonces era así Y luego me iba haciendo para atrás Para ir dejando El salpicón Sí, güey ¿Y cómo te limpiaste, güey? Con las plantitas Calcetinazo 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 lo dejé Y ya me paré así como Aquí no pasa nada Y puta, pero qué indigno ¿Y tú ni pipí? No, tampoco No, bueno, chiquita así En la fila del colegio Ves que se hace Uno, dos, tres Distancia por tiempo Y ahí hubo un día Que me Estábamos en la fila Y sí, iba como Creo que en segundo de primaria Y pues, güey Y no fui en el recreo Porque en el recreo Y güey Estaba parado Y así Y empezó así Güey, la falda Me empezó a chorrar así Y ya ni pedo Güey, todo el mundo me buleó La miona ¿Te acuerdas? La miona Pues güey, había varias mionas O sea, menos mal Que hubo varias De todo No fui la única Tenía problemas de Pinterest Muy mal Oigan Qué gustazo es tenerlos De verdad aquí El gusto es mío Ok, viene la cápsula De quién es más Por favor, agarren sus paletitas ¿Quién es más? El Pinky Challenge Perdonen ustedes ¿De qué se trata? Agarren su paletita cada uno Y vamos a ver qué tanto se conocen Aquí a Cámara 3 ¿Por qué me pusieron a Gasparín aquí? Volteenlas Y sin verse a ustedes Nunca me he estado Nada más volteen la paleta Quien consideran que es más ¿Quién es el más? Pero voltealas hacia ti, Facundo, por favor Así que No, no, no No, no, no Estás bien y bien ¿Quién es el más pedorro? Yo creo que yo Sí Sí ¿Quién es el más vulgar? Yo creo que yo No, no ¿Quién es el más oje alegre? Híjole Ay, Scorpi Híjole, no sé Scorpio No sé Scorpión, Scorpión Empate ¿Quién es el más? Empate ¿Quién es el más chavo ruco? Este pendejo No sé, güey Ve cómo se viste este pendejo Yo soy un dios, cabrón Yo me he visto de acuerdo a mi edad, güey Yo soy un dios Sí, pero Ah, sí, es el Scorpión Pensé que era Alex Montiel No, ese güey es yo No, ese güey es yo Está bien ridículo ¿Quién es el más peludo? Ah, para huevo Sí ¿Quién es el más alburero? No, pues este pendejo ¿Quién es el que coge más? No, pues yo No mames, pendejo Contigo no cuenta ¿Quién es el más impuntual? Eh, no mames ¿Cuándo llegaron tarde, verga? ¿Quién llegó primero? No, mames Pero no Pero no porque tú llegues antes de la hora No, yo llego en punto, cabrón Ay, güey Yo llegué tres minutos tarde Ah, eso es tarde, idiota Ok, está bien ¿Quién es el más tóxico? Ah, este pendejo No, mames No lo has visto discutir con su... Yo nunca he discutido Nunca, idiota Ok, ¿quién es el más borracho? Ay, borracho Sí, ahí escorpillan No, es que este güey tampoco toma mucho No Le mete a las bebidas energizantes y yo la mota Ovicioso 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 Sí Escorpión Dorado Que eres lo máximo Que siempre va a haber este amor O sea, aunque ya estemos con nuestros maridos, marides Siempre va a haber un amor Aguanta, güey Estamos al aire ¿Qué tiene? Aguanta tu ser Me está hablando Le estoy poniendo atención Pero, Scorpi Este, por ejemplo O sea, guárdalo siempre Es el que yo te regalé ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que yo te regalé este escorpión? Ah, sí, yo me acuerdé ¿Te acuerdas? O sea, ahí es de oro ¿Por qué me van a cancelar? Es consensuado, idiota Es consensuado ¿Tú piensas que todo el sexo es cancelable? Este es un amor muy inocente Lo que pasa es que últimamente te volviste más Amo su inocencia Sí, 17 años 37 años 37 Amo sus errores Oigan, aquí a Cámara 3, por favor Redes sociales ¿Qué van a estar haciendo próximamente? No se pierdan las soterrajas por Prime Donde le rompo su madre a este güey Una y otra vez No digas pendejadas, güey Bueno, le rompo su ano Pues porque era tu producción, pendejo Porque soy el cabrón Imagínate que te invitan a un programa de concursos Donde los que organizan el concurso Quieren que pierdas No, yo soy un dios, cabrón Yo todo fue legal Te partí tu madre cuando te la tuve que partir Yo lo sé, güey Ya que la gente decida Que la gente de Pinky Lovers No se pueden perder este gran programa ¿Qué más? ¿Qué otros proyectos, Scorpio? Scorpio es al volante por doquier Por todas partes Ahí cada martes estamos Este, con mi peluche en el estuche En mis redes sociales Yo puedo generar mi propio trabajo Yo no hago las cosas por necesidad Y Alex Montiel ¿Sabes algo de él que va a estar haciendo próximamente? Una pistola, el cabrón Seguramente va a estrenar más temporadas De un chingo de cosas No me toques Te estoy peinando No se peleen por mi amor Y este Y su canal de cine No más Ese güey está cabrón Consigue unas entrevistas Ah, está cañón ¿Ves? Ese güey sí está necesitado Ese güey Tiene cuatro canales Y este güey Imagínate ¿Tú qué estás haciendo? Pacundo Yo soy millonario No quieres entrar al 90 Es por qué Pero es que no sé cantar Pensé que ibas a decir Por esto Por eso El de Luke Oiga, no A ver Di tu santo Arroba ¿Dónde? ¿Dónde te buscamos? Yo estoy en Pacu Facundo ¿Y qué estás haciendo? Subo videos a mi canal de YouTube De puras pendejas De su día a día Felices O sea No es que nadie las ve Pero pues comparado con ese pendejo Pues sí Soy un dios De millones Un 10% y ya está chingón Hago pura pendejada Entonces da igual Ahí me encontrarán Gracias por estar aquí Oigan Y el Pinky Promise Que todo queda aquí Por favor Algo que quieran decirle ¿Algún mensaje a la banda? A la gente que lo sigue muchísimo Este Yo sí Yo sí les diría algo Que Cuanto más chingón te sientes Más pendejo te vuelves Es un poco para ti también Pero cuanto más pendejo te sientes Más chingón te vuelves Entonces Siéntanse pendejos Para que siempre estén aprendiendo Y se vuelvan chingones No como Y se lo complemento Se lo complemento Se lo complemento Si tú piensas que tienes un pedo Si tú piensas que tienes una depresión Si tú piensas que tienes una limitación Te tengo una buena noticia Todos están igual Así que Proponte A pesar de cualquier obstáculo Romperle la madre Porque todo el mundo está compitiendo Contra sí mismo Y Y el que El que no afloje Es el que va a salir con la victoria Así que No afloje Ni pásasela de poca madre Eso Y que no se pierda el motivo Gracias Pinky Lovers A toda la producción A toda la gente que hace posible esto Por supuesto A sus managers Y toda la cosa Si pueden firmarme Por favor Mi espejito Espejito Que es el Wall of Fame Y gracias a todos los Pinky Lovers Que estuvieron conectados Gracias a toda la gente Que hace posible este espacio Compártanle Denle mucho like Y nos vemos la próxima semana Adiós idiotas Pinky Promise Ay lo grabaron Me dio un beso en la boca Ten tu chicle Puedes ser deportista Astronauta o artista Viviendo a tu manera Puedes ser quien tú quieras Ser quien tú quieras A tu manera Yo soy Pinky Girl Soy quien quiero ser Passionista Look de revista Siempre Pinky Nunca hay Pinky Si lo puedo hacer